Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en estos coloquios de las Ciencias Sociales en México ayer y hoy, con motivo del 40 aniversario del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Agradecemos especialmente la presencia de quienes hace 40 años tuvieron la visión y la iniciativa de crear el Consejo. Nos acompaña el doctor Pablo González Casanova, el director de esta Universidad Nacional y exdirector de este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. El doctor Francisco José Paoli Bolio, exdirector del Departamento de Sociología y Política de la Universidad Iberoamericana, exdirector de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochemilco e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el año 2000. Está también con nosotros el doctor José Luis Reina, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, ex embajador de México en Brasil y miembro de la Junta de Gobierno de esta universidad. Nos va a acompañar más tarde el doctor Luis Leñero Otero, el doctor Julio Labastida, también fundador del COMEXO, se disculpa por no poder acompañarnos, y echamos de menos al doctor Enrique Florescano, quien no nos pudo acompañar debido a compromisos contraídos fuera de la ciudad. Nos acompañan también quienes han servido como secretarios ejecutivos del COMEXO. En la segunda parte de estos coloquios van a estar acá, en esta parte, haciendo uso de la palabra. Estos coloquios, las ciencias sociales en México ayer y hoy, tienen como objetivo agradecerles a todos los que han contribuido a las tareas de COMEXO en este periodo. El agradecimiento incluye a los académicos de las ciencias sociales que en estos 40 años han servido en el Comité Directivo del Consejo, en la Secretaría Técnica, en los grupos de trabajo, en las actividades y reuniones, en las publicaciones, en los congresos nacionales de ciencias sociales, en sus comités organizadores, en los comités científicos, quienes han apoyado los congresos como coordinadores de eje, en fin, a todos los que han participado en alguna de las actividades que ha propiciado COMEXO. También va nuestro agradecimiento a las instituciones que han hospedado al Consejo, al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que fue su sede de 1977 al 2011, al Colegio de la Frontera Norte, que fue sede de COMEXO del 2012 al 2016, y ahora al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades, que será sede del 2016 al 2020, si... ¡Uy, nos da alojamiento! Este es un evento para celebrar el 40 aniversario de COMEXO, para reconocer a nuestros fundadores y exsecretarios ejecutivos, y escuchar lo que nos quieran decir sobre el estado de las ciencias sociales hace 40 años, y las tareas más importantes que consideran que el COMEXO debe realizar en los años por venir. A nadie escapa que México enfrente una situación difícil, a los problemas seculares que no se han resuelto, como las desigualdades, la pobreza y la falta de desarrollo económico, se han agregado otros de enorme gravedad que afectan el medio ambiente, la sustentabilidad y crean nuevas situaciones de vulnerabilidad social, como las migraciones y las transmigraciones. El COMEXO, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Colegio de San Luis están organizando el VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales en la ciudad de San Luis Potosí, del 19 al 23 de marzo del año próximo. Es decir, el Congreso tendrá lugar durante las campañas electorales y unos meses antes de los comicios federales. Queremos que nuestro máximo encuentro académico bianual sea una oportunidad para presentar nuestros resultados de investigación y debatir con nuestros pares, como lo hacemos regularmente, pero también para dirigirnos a los candidatos, a los partidos y a los electores, poniendo de relieve que los resultados de las investigaciones en ciencias sociales no están dirigidos exclusivamente al autoconsumo de especialistas, sino que tenemos diagnósticos de los problemas del país y propuestas de solución. Eso hemos querido poner de relieve en el título que escogimos para el Congreso, las ciencias sociales y la agenda nacional. Algunos de los ejes del Congreso invitan a la presentación de trabajos sobre corrupción, impunidad, estado de derecho, criminalidades, violencias, opresiones y seguridad pública. El trabajo de los científicos sociales concierne no sólo a los científicos sociales, sino sobre todo a la sociedad a la que nos debemos. Tenemos la disposición de poner nuestros saberes y resultados de investigación al servicio de los tomadores de decisiones en las organizaciones civiles, en el sector público y en el privado, para que estén en capacidad de tomar mejores decisiones a partir de conocimientos y recomendaciones basados en evidencias recogidas con escrúpulo metodológico e interpretadas con fundamento teórico. Como se anunció, empezamos con las intervenciones de nuestros fundadores. En la segunda parte tendremos las intervenciones de quienes han servido como secretarios y secretarias ejecutivas. Para moderar la primera parte nos acompaña la doctora Guadalupe Valencia, directora de este centro, a quien agradecemos las facilidades para que estos coloquios tengan lugar aquí. Les cedo la palabra a la doctora Valencia. Muy buenos días a todas y a todos. Yo también les doy la bienvenida a este centro, a los fundadores que nos acompañan, nos hacen el honor de acompañarnos, también a los secretarios, a quienes han sido secretarios ejecutivos, a quienes son representantes de COMEXO en las diversas regiones, a todas y a todos, gracias por estar aquí y bienvenidos a su centro y a esta ciudad, los que vienen del interior del país. Me da mucho gusto que celebre 40 años COMEXO, les deseo una muy larga vida, porque creo que la vigorización y el fortalecimiento de las ciencias sociales en todo el país siempre ha sido necesaria y hoy tal vez es urgente. Creo que desde que nació COMEXO ha buscado combatir la dimensión intelectual y profesional del colonialismo interno, que también tiene esa dimensión, y hubo en décadas anteriores, en el siglo pasado, momentos donde parecía que todo pasaba por esta ciudad y casi, casi que por esta universidad. Y COMEXO tuvo a bien fundar representaciones regionales a lo largo y ancho del país, y eso creo que ha sido uno de sus más grandes aciertos, y hoy podemos hablar entonces de las ciencias sociales en México, y con 87, 86 instituciones asociadas a COMEXO. Entonces, la representatividad y la convocatoria de este Consejo Mexicano de Ciencias Sociales es muy importante. Me alegra además que desde este consejo se fortalezca las ciencias sociales, porque tenemos mucho que decir sobre el país y frente al país, ante el país, sobre todo en este momento donde muchos de nosotros tenemos una sensación de pérdida muy importante, que tiene que ver no sólo con los desastres naturales, sino con los desastres sociales y políticos, con los desaparecidos y con los muertos, que en este país desgraciadamente han abundado. Y en ese sentido, creo que COMEXO tiene un papel crítico muy importante que cumplir, porque estamos ante la posibilidad misma de perder el país, no quiero decir el país que tuvimos, porque tampoco ha sido el país que queremos en los últimos años, pero sí de perder la posibilidad de tener un país como el que queremos y como el que impulsamos, un país más equitativo, más justo. Muchas gracias, es lo que tengo que decir y darle la palabra a nuestros fundadores. Don Pablo González Casanova es triple, es bueno, tiene, yo no quiero decir que muchas cachuchas, solo una, pero sí, es doble fundador de este centro también, de COMEXO y de este centro, y entonces nos da muchísimo gusto tenerlo aquí, y nos da gusto tenerlos a todos, desde luego, y nos da gusto iniciar entonces con su presentación. Yo no quiero abundar, Jorge ya hizo una presentación, no quiero volver a leer su currículum, porque todos lo conocemos y lo apreciamos, y porque es una figura no solo intelectual, sino yo creo que es un referente moral para todos nosotros, y le doy la palabra junto con mi gusto y mi cariño, don Pablo. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho al doctor Rercadena y a la maestra Guadalupe Valencia esta invitación, y quiero decirles que voy a ser relativamente breve y a hablar en un plan más bien coloquial sobre cómo era el mundo ayer y cómo es hoy, y cómo era nuestro país y cómo es hoy, basándome en experiencias personales y en mis propias investigaciones y sus variaciones. Al regresar a México, después de haber estudiado en Francia sociología, por insistencias del doctor Mendieta y Núñez, y después de haber estudiado ciencias históricas, con ese sentido que nos trajeron los maestros españoles que habían ido a Alemania, de ver la Weltanschauung y de ver el conjunto de los problemas que se plantean en una sociedad, bueno, llegué aquí y no había prácticamente sociólogos profesionales, entonces recurrí a profesores que yo había conocido, que eran compañeros míos del Colegio de México, de la Escuela Nacional de Antropología, e iniciamos una serie de programas para la formación de sociólogos y especialistas de ciencia política, en administración pública, en relaciones internacionales, y era una época en la que privaba o predominaba en el campo social y de proyecto mundial para países como el nuestro, la teoría del desarrollo y la política del desarrollo. Y, bueno, en ciencias sociales predominaba también el funcionalismo, primero el estructural funcionalismo, después, y también había nuevas manifestaciones de la sociología europea que viene de Weber. Entonces, a eso le dedicamos mucha importancia, porque se pensaba, como se ha pensado muchas veces, que sin las matemáticas no hay ciencia. Es un viejo mito, ¿verdad? A veces con las matemáticas no hay ciencia tampoco, pero eso era obsesivo y a mí me pareció muy importante que domináramos ese tipo de técnicas. Yo mismo aprendí mucho y llegué a manejar la vieja computadora que dirigía el ingeniero Beltrán con 48 variables para hacer un análisis de las más potentes de ellas. La computadora se calentó como era costumbre y tuve que esperar un rato, pero por otro lado impulsé en todo lo que pude los estudios de campo y en esa tarea mi ayudante, mi colaborador más valioso fue el maestro Ricardo Pozas. Entonces, hicimos trabajos de campo y por un lado, por otro lado estudiamos esa nueva sociología que venía sobre todo de Estados Unidos del funcionalismo, del empiísmo y siempre hubo preocupaciones de una sociología crítica. Fue la época en que floreció mucho la teoría de la dependencia de Faleto y Cardoso y también venimos centrada a ella pensando que era conveniente tener un panorama amplio de la forma en que se ve a la sociedad, al Estado, a la cultura y a esos corrientes se añadió el estudio de un marxismo que era relativamente pobre en comparación con lo que después ha sido pero de una manera relativamente marginal. y bueno era un mundo que salía de la guerra mundial y que tenía un optimismo creciente en él se volvió a pensar en lo que repetidamente se piensa desde el siglo 19, 18, finales del 18 pero sobre todo desde el 19 la idea de progreso la idea estaba allí y por lo que respecta a las manifestaciones críticas estaba la teoría de la dependencia. Bueno, yo allí empecé a ver con más profundidad ciertos problemas y me enfrenté a ellos con la sociología de explotación que es una veo una influencia allí de ese tipo de corriente y del marxismo que me ha acompañado toda mi vida intelectual. Entonces lo que me haría pensar que vivimos en una época distinta es algo que nos causó cierta risa y que dijo Ander Gunther Frank que la política del desarrollo era el desarrollo del subdesarrollo pero después ya entendimos qué quería decir con eso y es que se iba a desarrollar una parte de la sociedad mucho y otra parte se iba a quedar marginada del desarrollo y tenía en eso razón nada más que como era muy agresivo en sus comentarios y debates primero también uno reaccionaba con cierta agresividad y bueno pues tal vez debo decirles que aquí en el campus de Ciudad Universitaria traje a C. Wright Mills que es otro de los personajes de las ciencias sociales que influyó en mí verdad pero con mis amigos brasileños tuve diferencias porque la dependencia era un concepto menos profundo que la relación de explotación de unos hombres por otros y volviendo a a ese decir o a esa afirmación de Frank de Hunter Frank creo que ahora estamos viviendo al revés una política de subdesarrollo del desarrollo la situación es muy muy seria porque pasó el tiempo y fue apareciendo en forma creciente por un lado el estructural funcionalismo de Parsons al que criticó Mills y por otro lado apareció un nuevo tipo de pensamiento crítico marxista con Wallerstein con una serie de pensadores muy finos y que no estaban cayendo en ese autoritarismo en que cayó ese pensamiento y con los que yo me senté muy muy vinculado bueno ese era el mundo y ese era el tipo de ciencias sociales predominantes pero ahora estamos en una situación que Barnerstein considera de un capitalismo terminal y yo creo que tiene razón que ya no puede resolver ver los problemas que se le plantean sin que las soluciones también entren en crisis y esta sí es afirmación más bien mía es decir yo he estado viendo en qué medida las soluciones tradicionales de las crisis cíclicas de corta y de larga duración ya no se pueden aplicar sin que produzcan efectos no deseados no buscados es una época además en la que ya se desarrollaron y ocupan un primer lugar tanto las ciencias de los sistemas complejos con dos tipos de sistemas uno de los deterministas en que al principio de una situación que lleva al desastre se puede actuar y se puede y otro o al revés ¿verdad? en una situación de salida del caos se puede también actuar y en eso sí son deterministas ya el caos ya no y ese es un tipo de sistemas y otro es los sistemas autoregulados orientados a fines y que en una segunda generación se llaman sistemas inteligentes y se llaman sistemas inteligentes porque tienen dos sistemas uno que está observando los efectos del otro y corrigiéndolos esos son los más recientes entonces yo me metí mucho a trabajar en eso y saqué un libro y a esas disciplinas se añadió otro grupo y los dos están enlazados tanto en la teoría como en la práctica en la vida política en la vida económica en la vida cultural en la vida social y son muy poco conocidos y muy mal enfrentados por los movimientos críticos y antisistémicos me refiero a las ciencias de la comunicación de la información y de la organización combinadas estas dos ciencias es decir dan una capacidad de realizar políticas macroeconómicas de gran fuerza ¿verdad? de gran nivel y permiten realizar en momentos críticos y para resolver la crisis cambios de tipo estructural desestructurando a conjuntos pues que llegan a ser naciones por ejemplo o regiones y de reestructurarse para actuar de una manera más eficiente el conocimiento de estas disciplinas se practicó aquí en el centro por Rolando García y él es uno de quienes hicieron aportaciones muy significativas al mismo el trabajo con Piaget que es otro autor de gran renombre que influyó en este tipo de sistemas estructurales pero yo nuevamente lo trabajé primero para conocerlo muy bien y después para ver en qué estaba resolviendo los problemas críticos que viví la humanidad y allí me encontré con un problema que nos afecta directamente a todos y que es corresponde a un artículo que publiqué que se llama la sociedad del conocimiento y del desconocimiento y es que realmente no queremos saber qué es lo que está pasando en el mundo y la presión para que no sepamos o para que no hablemos de eso es muy fuerte y está en el orden de los fenómenos que Freud descubrió en el orden de la negación pero de la negación como rechazo entonces abierto y encubierto y que Al Gore el vicepresidente de Estados Unidos en una película colocó entre los conocimientos de uncomfortable knowledge incómodos es incómodo hablar de eso de eso no se habla entonces este para mí es el más crítico de todos los problemas que existen en la actualidad porque nos está llevando a un pensamiento autoritario que nos pide de mil maneras expresas e implícitas que nos callemos y que no hablemos de eso y que no pensemos en eso y que no veamos el problema y la gravedad del problema el asunto lo traté en en un trabajo que presenté y lo viví en un trabajo que presenté en el Instituto Europeo de Ciencias Sociales de Luxemburgo y el efecto que produjo fue muy muy claramente emocional es un trabajo que se llama Decision Making and Survival la toma de decisiones y la sobrevivencia y bueno desde hace más o menos diez años un grupo de la Universidad de Isla Anglia no estoy extendiendo demasiado por favor nada más por la aunque el público no lo vea yo sí lo veo ya no 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 Pablo por favor estamos entonces este un grupo de investigadores de la Universidad de Isla Anglia en Inglaterra descubrió que el calentamiento global que es uno de los males que afectan al mundo era antropógeno antropogénico y no se imaginan la campaña espantosa que se desató tan grande contra el grupo que la Academia de Ciencias de Inglaterra dio que si era cierto eso de que habían borrado los datos que disconfirmaban la hipótesis de los investigadores la comisión de la de la Academia llegó dio todos los datos etcétera y su informe fue todos los investigadores borramos ciertos datos que no nos sirven pero ninguno de los que borró este grupo eran los borró para que disconfirmaran la hipótesis borró con todo rigor usted se cayó el asunto siguió espantoso pero muy muy feo y fíjense que nada más habían dicho que era antropogénico pero la sensibilidad de que eso iba a llegar hasta lo que está pasando ahora fue muy grande y entonces el Parlamento inglés nombró otra comisión que dijo lo mismo y otra vez la reacción el director del centro renunció ya no aguantó y se fue entonces ya dos comisiones de científicos ingleses dijeron que era correcta la investigación y entonces las dos grandes revistas de Estados Unidos de divulgación científica Nature y Scientific American dedicaron una un número completo a defender al grupo y otra Scientific American tratar los mismos temas con las mismas tesis y miren en qué situación nos encontramos ahora que el presidente de Estados Unidos nos está diciendo que no y nos lo está diciendo después de que ya Dios le mandó un recado a decirle que sí y se lo mandó antes de que el Papa hablara entonces esa es una tragedia de una magnitud que nunca habíamos vivido ni la humanidad había vivido como tampoco la capacidad de autodestruirse entonces la situación es muy muy delicada y merece una atención especial y un coraje académico científico muy grande como el que mostró la propia Academia de Ciencias de los Estados Unidos ahora con las declaraciones del presidente y su presidente el presidente de la Academia firmó un documento pero hay otra cosa peor y es la alternativa si este sistema ya no puede resolver los problemas ¿cómo vamos a resolverlos después de que las alternativas anteriores de la socialdemocracia y los partidos comunistas marxistas leninistas no 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 funcionaron y restauraron precisamente el mismo sistema contra el que habían dicho que iban a luchar entonces ahí es donde estoy trabajando y donde creo que debemos trabajar mucho y es en la idea tiene que volverse realidad y tenemos que hacer un esfuerzo porque no creo que estemos condenados al fin del mundo y no soy catastrofista creo que debemos luchar por la vida y no solo por la justicia también por la justicia pero por la vida entonces se le plantea al científico social en este momento un problema de gran magnitud que en toda la historia de las ciencias sociales no se ha planteado pero en el que no sé si vamos a ganar eso tampoco lo sé o ustedes van a ganar pero puede ser que yo también esté en el sentido del tiempo porque se tiene que resolver de una manera relativamente corta sobre todo si vemos en este momento cómo se están agudizando las tensiones entre Corea del Norte China y Rusia que en el Consejo de Seguridad de antierro antes de ayer no estuvieron en el Consejo de Seguridad y se dijo que se había votado por unanimidad cortar los apoyos a Norcorea a aumentar las presiones es decir estamos en un momento muy crítico en que la gente nos está pidiendo que no pensemos y que cerremos los ojos cosa que me recuerda un cuadro de Bruegel en que un ciego va dirigiendo a todos los demás que están ciegos y enfrente está una barranca y se van a la barranca entonces yo creo que allí es la gran responsabilidad nuestra el hacer un esfuerzo por un lado para ver la magnitud de la crisis y por otro para ver la magnitud o la forma de una transición a un mundo en el que el atractor principal como se habla en términos de los sistemas complejos el atractor principal del sistema hoy es la dominación y la acumulación de riquezas y poder a un grado que no habíamos conocido nunca tampoco y en que se han hecho ofensivas de tipo estructural contra todos los estados convirtiendo a los funcionarios de los estados en comerciantes que hacen trabajos de compraventa de los bienes sociales y de los bienes públicos y de los bienes nacionales y esto nos indica otra crisis que es la crisis moral entonces la anterior nos lleva al silenciamiento que se está haciendo por ejemplo de los periodistas críticos los que aquí hemos eliminado en gran medida y del pensamiento crítico y que puede encontrar una salida y esa salida entre más pacífica sea mejor será la propuesta entonces nuestra responsabilidad es muy grande porque pensar en una revolución al estilo de la época de marzo de Lenin en este momento es absurdo y se nos plantean problemas allí intelectuales teóricos etcétera de gran magnitud para los que tenemos que prepararnos pero para terminar creo que aparte de los estudios macro que hagamos de ese tipo algo algo que es muy importante es darle una prioridad que no tenía a la promoción y a los promotores a la formación de promotores del desarrollo autosostenible entonces pasa combinar los trabajos de la gran teoría como se dice a los trabajos de la sociología y la antropología la etnología etcétera pero ya no con un espíritu de asistencia social como en el estado benefactor no vamos a volver al estado benefactor va a ser muy difícil que se sea el camino pero sí de promotores sociales y nosotros ahí en el instituto de investigaciones sociales ya hemos hecho cinco cursos vamos a hacer otro más para la formación de promotores sociales que se van cuidar su agua y sus recursos etcétera resolver sus problemas no 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 ayudarlos sino ayudarlos a resolver sus problemas ellos incluso los los de defensa porque hay una serie de grupos de asaltantes etcétera como en el siglo XIX y entonces tienen que saber defender y poderse defender eso creo que nos puede ayudar y por otro lado el plantearnos muy vinculado el proyecto alternativo muy vinculado a las ideas que hay sobre el socialismo pero con una fuerza muy grande a las que hay sobre democracia entonces yo creo que con esas expresiones ya incluso abusé de la palabra y como de costumbre después de decir que iba a hablar poco se me pasó la mano muchas gracias don Pablo como siempre es no solo un placer sino es tan instructivo poder escucharlo y llevarnos de tarea tantísimas reflexiones como las que aquí nos ha dejado bueno le damos la bienvenida al doctor Luis Leñero Otero un gusto doctor Leñero que nos acompañe también y no me voy a tardar nada en la presentación solamente decir que es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y que es profesor emérito en esta universidad y fue director del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Iberoamericana y cofundador y director general del Instituto Mexicano de Estudios Sociales todos lo conocemos por haberlo escuchado en entrevistas en programas de radio y porque hemos leído muchas de sus investigaciones interesantísimas y ha sido también un promotor incansable de las ciencias sociales y del trabajo de campo en nuestro país y en y en la región bienvenido doctor Leñero le damos la palabra me da mucho gusto y es un honor para mí compartir en esta mesa con tan insignias personas don Pablo fue tuve yo la fortuna de que fuera mi maestro en la escuela en la escuela de ciencias políticas sociales todavía no era para contar sociología de México aprendimos realmente mucho me han pedido que que yo esboce algunas ideas algunas proposiciones para un consejo mexicano de ciencias sociales que se fundó en 77 no y entonces bueno existía una situación que puede considerarse en muchos sentidos prevaleciente de la problemática de México pero que ha cambiado grandemente no y no existían instituciones apenas en la UNAM en la Iberoamericana se habían comenzado las dos escuelas primeras de ciencias políticas sociales en Tijuana también hubo una tercera pero había que promover el trabajo de las ciencias sociales las ciencias sociales en su visión doble en su visión de preparar las nuevas generaciones preparar a los nuevos profesionales de las ciencias sociales en México y por otro lado de realizar principalmente la investigación social la investigación social abocada a la problemática social de México y podemos decir yo les digo siempre a mis alumnos que si algo México es rico es rico en problemas sociales y que la profesión del sociólogo como estudiante central de las ciencias sociales es muy importante es muy importante en la transformación del país es muy importante en la protesta es muy importante en el desarrollo de la población precisamente de los sectores populares y entonces bueno yo creo que el trabajo que ha hecho el consejo mexicano de ciencias sociales fue inicialmente precisamente la promoción en las diversas universidades de las ciencias sociales y cuando hablamos de ciencias sociales estamos hablando de toda una serie de disciplinas pero que en el trabajo de docencia y en la escuela de ciencias políticas y sociales que así se llama y la licenciatura que yo tengo es licenciado en ciencias sociales y después el doctorado en ciencias sociales en bélgica ¿verdad? se enfoca aparentemente a todas las ciencias sociales pero en realidad su foco central es la sociología es cómo desde la sociología se tiene que hacer la interdisciplina ¿verdad? eso todavía en un inicio era un poco más difícil porque había que primero desarrollar el trabajo de investigación de la sociología y el trabajo de investigación no solamente desde el punto de vista teorético que era revisar todos los grandes autores todas las corrientes importantes de sociología que fueron apareciendo ciertamente pero cómo se aplican todo eso a la problemática concreta de nuestro país y entonces la cuestión era precisamente tener elementos tener personal preparado en sociología sociología con una visión interdisciplinaria con un contacto con la economía con un contacto con una vinculación con el derecho inicial fue muy importante y con la antropología que había sido antecesora de la sociología ¿verdad? entonces había que tener esas vinculaciones gran parte de nuestros maestros originalmente pues eran abogados ¿verdad? o eran antropólogos o tuve excelentes antropólogos que nos enseñaron ¿verdad? pocos eran sociólogos ¿no? en mi época todavía yo fui de las primeras generaciones no la primera sino la segunda ya por los años 57 58 ¿verdad? entonces el trabajo era promover al nivel académico el trabajo el conocimiento de las ciencias sociales y su aplicación en el contexto académico que permitía más que en el contexto político entrar en toda la problemática de los partidos políticos y del interés y de un PRI completamente corporativo sumamente fuerte y sumamente controlador entonces bueno eso es lo que nosotros aprendimos y el trabajo del consejo fue importante porque precisamente a partir de ahí se comenzaron a crear las escuelas de ciencias sociales ¿no? bueno yo creo que hemos recorrido un buen tramo y hemos tenido experiencias de todo tipo y en estas experiencias ha sido muy importante la posibilidad de hacer la investigación aplicada aplicada a la problemática social en concreto pero para eso necesitábamos financiamientos necesitábamos poder hacerlo incluso más allá de la universidad que nos podía ayudar pero más allá a mí me tocó ser director de la escuela de ciencias políticas sociales de la iberoamericana pero no había presupuesto para hacer investigación desde el punto de vista de la universidad había que conseguir los proyectos conseguir financiamientos ¿no? y entonces ese trabajo ese trabajo era importante en el consejo de esta vinculación con las fuentes de posibles financiamientos para proyectos de investigación y quienes podían ser los que tienen dinero generalmente no les interesa mucho que se hable de los problemas sociales es decir tenía que encontrarse los puntos de referencia para hacer un trabajo de investigación aplicada ¿no? además de la enseñanza ¿no? y así fue como a mí me tocó ser llamado para dirigir una institución nueva ¿verdad? que no sabían de personas que se reunían para hacer unas conferencias les interesaba la problemática social pero me llamaron para yo todavía estaba saliendo de la universidad ¿verdad? en los años 60 al principio de los 60 y me llamaron para ser director del Instituto Mexicano de Estudios Sociales ¿no? un instituto independiente que no dependía de ninguna otra institución y que no recibía financiamientos particulares del Estado ¿verdad? y cuando nos ofrecieron porque después nos llegaron a ofrecer eso nosotros no queríamos aceptar no aceptamos ¿no? quisimos ser siempre independientes nos llamaron los empresarios porque querían que hiciéramos estudios de encuesta para la cuestión del salario mínimo ¿no? entonces no quisimos porque perdíamos nuestra independencia entonces el problema era buscar los financiamientos ¿cómo conseguir esos financiamientos? y afortunadamente en esa época encontramos financiamientos internacionales fueron fundaciones internacionales fueron fueron algunos relacionados con las políticas de población desde el punto de vista de Naciones Unidas a mí me tocó participar como miembro del consejo que elaboró el primer plan mundial de población en Naciones Unidas y esa era una situación que exigía el conocimiento empírico el conocimiento de las ciencias sociales haciendo investigación de campo entonces comenzamos a trabajar y comenzamos a reunir el desarrollo por ejemplo de las cooperativas populares las cooperativas en el campo yo estaba dando clase entonces en la UNAM precisamente de sociología del desarrollo urbano el desarrollo agrícola ¿verdad? entonces bueno nos interesaba mucho ese trabajo de darle a la población la posibilidad de organizarse frente a un precontrolador había que desarrollar era nuestra ideología la sociedad civil y la sociedad civil en todos los campos en las ciudades y en el campo entonces desarrollamos proyectos para las cooperativas de crédito para las cooperativas agrícolas y encontramos algunos financiamientos pero siempre fue una cosa muy difícil realizar y con las políticas de población encontramos un trabajo que le interesaba grandemente al gobierno y le interesaba el gobierno Echeverría dilucidar si se metía a la planificación familiar en México para bajar la población para el crecimiento de la población en México y entonces la duda del gobierno era bueno y me enfrento a la iglesia católica y entonces la iglesia católica yo no quiero tener problemas con la iglesia católica y entonces nos pidieron oficialmente nos pidieron hacer una investigación en México sobre la familia de México y sobre las políticas de población aplicadas a partir de la planeación familiar realizamos el trabajo gracias al apoyo de Naciones Unidas pero sobre todo desde el punto de vista financiero encontramos financiamiento en la Fundación Ford y la Fundación Ford que después desarrolló muchos otros proyectos y que financió muchos otros proyectos en México de investigación o de trabajos realmente realizó un trabajo muy interesante porque nos ubicaron un asesor internacional que después fue el presidente de la Asociación Internacional de Sociología Rubén Gil como asesor para enseñarnos a hacer toda una investigación nacional una encuesta nacional en todo el país sobre la planificación familiar con el interés de saber qué piensan los católicos hasta qué punto aceptarán las políticas de población o se creará un problema bueno y entonces se hizo eso y se hizo eso como una situación coyuntural verdad y realmente desde mi punto de vista fue notable porque descubrimos que realmente existía una demanda latente de la planificación familiar incluso los católicos incluso hicimos un segundo estudio después de la encíclica del Papa Humana Evita e hicimos un estudio posterior en un grupo católico muy católico para ver qué pensaban precisamente la tradición familia y entonces publicamos un libro que se llamaba ¿Quién escucha al Papa? porque a pesar de eso pues realmente había una decisión de búsqueda al respecto muchos muchos sacerdotes jesuitas y todos se salieron cuando decían que bueno a ver y cuando salga el último por favor ponga un letrero dice que el último al salir apague la luz del Santísimo verdad porque muchos se salieron de hubo fue un contraste cultural pero en el fondo de todo está aquí lo que lo que estamos pasando y eso es lo que yo quisiera hacer algunas consideraciones sobre un trabajo muy importante del Consejo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales que puede seguir realizando ya hay en este momento una muchas varias generaciones de sociólogos ya hay la profesión del sociólogo entre las profesiones de las otras demás disciplinas por supuesto pero desde el punto de vista del sociólogo ya hay esa profesión y entonces en esa profesión hay una necesidad importante de apoyar el desarrollo de esa profesión de desarrollar el sentido profesional del sociólogo yo recuerdo la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana y yo había dado en la Iberoamericana cuando se fundó la Universidad Metropolitana quiso establecerse en la periferia de la ciudad ¿para qué? para absorber a la población joven que universitariamente podía seguir su carrera su carrera universitaria y entonces bueno para mí fue una tentación muy grande y yo me fui a la Universidad Metropolitana y desde ahí ya voy a cumplir los 37 38 años de estar en la Iberoamericana para encontrarme con una población que ya no era la población de egresados sociólogos egresados de las clases medias sino eran sociólogos de la población popular entonces nos encontramos con otro tipo de sociólogo un sociólogo más sensible a los problemas de la situación sobre todo de la migración al centro de la ciudad ¿no? sus padres habían emigrado ellos habían nacido ya en la periferia y entonces estaban viviendo una situación difícil porque muchos habían llegado como paracaidistas los padres etcétera ¿no? entonces aquí hay un trabajo muy importante que es el que quisiera yo mencionar para el consejo el pensar en los profesionales en los profesionales de la sociología y de las otras ciencias sociales por supuesto pero cuando hablamos de ciencias sociales pues estamos hablando yo creo que en el fondo de punto de partida precisamente con la sociología cuando menos aquí no sé el punto de vista ya si es realmente interdisciplinario ¿verdad? y realmente estamos hablando de las ciencias sociales en todas las ramas ¿verdad? de las ciencias sociales o estamos hablando de la sociología en sus diversas aplicaciones interdisciplinarias ¿verdad? porque siempre tiene que hacerse este trabajo entonces apoyar este desarrollo profesional por otro lado tenemos una una historia de generaciones que han pasado y tenemos generaciones y aquí don Pablo ¿verdad? pues es es un símbolo de las generaciones de la formación de las primeras generaciones pero tenemos ya una historia de generaciones de sociólogos hay que rescatar eso hay que hay que saber lo que los pasos que han sido y el valor que han tenido precisamente para fundar instituciones fundar universidades fundar estudios en esta materia y para eso se necesita un trabajo que yo creo que no se ha realizado suficientemente yo en realidad yo perdí aquí tengo la primera publicación del colegio pero que se ha perdido mucho el contacto no solamente académico sino el contacto con los los que están haciendo trabajo de investigación científica en ciencias sociales ese contacto esta vinculación hay a veces un congreso hay a veces una reunión pero esto tendría que ser permanente tendría que ser constante y una comunicación no solamente a través del internet sino personal conocernos vincularnos yo conozco a muchos de los antiguos sociólogos pero he perdido contacto he perdido contacto con Paoli por ejemplo que nos llevamos bueno nos vemos de vez en cuando nos saludamos pero no estamos hablando de lo que hablábamos antes entonces yo creo que ahí hay un trabajo muy importante del consejo vincular establecer un sistema de comunicación de intercambio de reuniones pequeñas de reuniones sobre discusión de cierto problema de qué manera este problema que consideramos importante de qué manera lo podemos apoyar lo podemos financiar lo podemos divulgar lo podemos establecer sus dimensiones y eso contando con todas las resistencias encima de nosotros y finalmente bueno pues yo creo que las publicaciones siguen siendo muy importantes un problema de las publicaciones que hacen las universidades muchas veces es de que publican en sus revistas se quedan en las revistas en la universidad ¿verdad? los artículos que se publican en una revista no son fácilmente identificables en las bibliografías cuesta trabajo encontrarlos porque no hay catálogos de revistas especializadas y de su publicación yo creo que ahí hay un trabajo también muy interesante muy importante de este sistema de comunicación de comunicación de todo el producto de lo que se está haciendo y realmente bueno pues yo quiero felicitar a los organizadores de este evento y del consejo porque realmente una reunión como esta pero una reunión multiplicada ¿verdad? con todos los sociólogos que andan por ahí y con todos los científicos sociales que están sobre temática específica sobre problemas específicos que nos viéramos más frecuente antes de que nos muramos ¿verdad? porque ya estamos en los últimos años de nuestra vida muchas gracias para todos muchas gracias doctor leñero es muy importante lo que señala quiero decir que el doctor Jorge Karen está haciendo un espléndido trabajo al respecto porque los medios de vínculas de comunicación que permiten la vinculación entre los miembros asociados a Comexo tienen un blog una página muy activa muy bien actualizada y entonces todo esto está permitiendo esa comunicación de la que habla el doctor leñero y desde luego va a ser importantísimo de 12 a 2 de la tarde escuchar la experiencia de los secretarios ejecutivos aprovecho para dar la bienvenida al doctor Víctor Manuel Durán el doctor Ricardo Tirado está también aquí la doctora Cristina Puga el doctor Oscar Contreras espero no omitir a nadie que nos van a platicar sobre su experiencia como secretarios ejecutivos y de allí creo que también se podrán tomar muchísimas ideas también doy la bienvenida a la doctora Rosalba Casas Esperanza Tuñón Esteban Crotz María García quienes también tienen participación en las ¿cómo se llama? en las coordinaciones regionales perdón se me fue el nombre en las coordinaciones regionales de COMEXO bueno no voy a tomar más tiempo del necesario en las presentaciones solo decir que el doctor Francisco José Paoli Bolio a quien le vamos a dar ahora la palabra es doctor en sociología y ha combinado de manera muy interesante una trayectoria política con una trayectoria académica importantísima fue también director del departamento de sociología de la Iberoamericana fue abogado general de la metropolitana de la UAM fue rector de la UAM Xochimilco y desde el 2005 es colaborador del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM y autor de diversos libros que muchos de nosotros conocemos algunos sobre política teoría política y otros sobre la región sureste algunos libros históricos interesantísimos pero no quiero quitar yo más tiempo del que nos va a regalar estoy muy contento de haber sido invitado a participar con ustedes en esta conmemoración del cuadragésimo aniversario de la fundación del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales este es un acto de conmemoración que trae a cuestas la necesaria reflexión sobre lo que fuimos hace 40 años como país como disciplinas de esta área de Ciencias Sociales tan cada vez más vasta en cuanto a sus especificaciones y estamos también en tiempos de remuneración de rememoración perdón de recordación de otros acontecimientos importantes que se produjeron en esos tiempos fundacionales del Comexo que como ya se dijo fue establecido en el año 77 1977 formalmente pero me recordaba José Luis Reina en una plática informal que tuvimos antes de subir aquí a la mesa que realmente hubo una serie de reuniones de sobre todo de sociólogos congresos nacionales coloquios distinto tipo de reuniones colectivas para reflexionar sobre qué eran las Ciencias Sociales cuáles eran sus objetivos cómo se relacionaban estas entre sí cómo se complementaban y también ahí nació la idea de formar un consejo este consejo que fue inaugurado por un grupo de académicos de distintos centros de educación superior como ya se había dicho y como está muy claro en el portal del Comexo empezó a desarrollar una idea central que era impulsar fundamentalmente la investigación y el desarrollo de estudios sociales en el país a fin de que tuvieran congruencia a nivel nacional y no se dispararan cada quien por su lado sin tener en cuenta una serie de elementos comunes que teníamos los mexicanos y una serie de problemas que nos eran comunes algunos muy dramáticos realizamos entonces encuentros y coloquios seminarios para analizar los contenidos de las investigaciones los programas de estudio y proponer a nuestros colegas en términos reflexivos inductivos si ustedes quieren de los centros de educación superior en muchos estados de la república donde fuimos celebrando estas reuniones cuáles eran los elementos fundamentales que consideramos debían tener los currícula de esos programas eso quiere decir que estuvimos recorriendo el país en alguna medida en algunas regiones específicamente ahora veo que uno de los temas que nos planteamos en ese momento y que sigue siendo en alguna medida vigente era el exceso de centralización de las ciencias sociales en la capital de la república y zonas aledañas la mayor parte de los integrantes del COMEXO veníamos de instituciones que estaban ubicadas en esta metrópoli enorme pero había la preocupación de desarrollar un proceso de descentralización que ahora veo que se ha logrado con gran amplitud en la organización actual del COMEXO que está distribuido en seis regiones del país cuando empezamos pues era una sola y por supuesto en gran medida centralizada como lo deja ver pues la ubicación del COMEXO en distintas instituciones que son de la capital este centro el instituto de investigaciones sociales han sido pues de los privilegiados en tener al COMEXO pero ahora se trata de un COMEXO en donde hay una serie de acciones que se desarrollan en estas seis regiones que va siendo captado que va siendo puesto en contacto y yo felicito mucho a los organizadores actuales de haber encontrado fórmulas de organización para desarrollar a nivel de las distintas regiones programas no solo docentes sino de investigación que se refieren a los problemas más locales más regionales y no están todos metidos en problemas nacionales aunque hay una serie de temas sobre todo políticos que nos hacen ubicarnos en la dimensión nacional hay que tener en cuenta que en ese tiempo de fundación estaban frescos todavía en nuestra memoria colectiva una serie de eventos que habían sido sacudidores de nuestra conciencia y de nuestras vidas en general no estaba muy lejos el 68 los movimientos estudiantiles del 66 68 y 71 cuando se funda el COMEXO no estaba tampoco muy lejos y si muy presente toda la experiencia revolucionaria de la Cuba de los años 60 esto es algo que va a impulsar una serie de planteamientos y de perspectivas de desarrollo de la docencia y de la investigación que van siendo orientadas por ideas revolucionarias por el marxismo en la proporción y profundidad que lo quieran ver porque había muy distintas profundidades como ya don Pablo ha señalado en su momento y también había habido movimientos pues no globales porque entonces todavía no se hablaba de globalización pero mundiales que tuvieron un gran impacto el movimiento estudiantil de 68 nuestro es paralelo al movimiento estudiantil de Francia que tuvo un gran impacto y de Estados Unidos que también tuvo un sacudimiento muy grande y todo esto iba a influir tanto en la definición de nuestros proyectos de investigación como en la organización de los currícula de las distintas carreras de ciencias sociales otra cosa que quiero destacar es que cuando empezamos el COMEXO el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales desde un poco antes había cinco o seis disciplinas con las que estábamos trabajando sociología desde luego como ya se ha dicho economía antropología y estaban también ciencias políticas y demografía hay que recordar que Raúl Benítez Centeno era un demógrafo no era un sociólogo aunque estaba metido como un profesor muy claro en la Facultad de Ciencias Políticas y en el Instituto de Investigaciones Sociales estas eran las cinco o seis disciplinas con las que trabajábamos hoy en día recorriendo el portal de Comexo veo que son 19 disciplinas 19 disciplinas todas conectadas en alguna forma con estas cinco o seis digamos primigenias para nuestro pequeño universo a lo mejor no son primigenias en sí y estas están ya acompañadas no sólo de todas estas disciplinas entre sí sino que está la pertenencia del Comexo a distintas asociaciones nacionales e internacionales a la formación de grupos de trabajo a redes temáticas y a laboratorios nacionales según recorría yo en el portal del Comexo es decir estamos hablando ya de algo muy desarrollado respecto de lo que inicialmente tuvimos como comentábamos también aquí en corto con José Luis Reina y ya no es posible ya no es posible físicamente tener un encuentro como el que sugería muy nostálgicamente mi querido amigo el doctor Leñero esto es imposible ya se puede hacer en alguna de las regiones se puede hacer aquí en el ex distrito federal ahora Ciudad de México en la UNAM que es la universidad mayor del país la más importante en muchos sentidos pero es imposible pensarlo en las dimensiones de lo que ahora es el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y el desarrollo de estas disciplinas en todo el país y si nos puede ayudar mucho como ya sugería la doctora Guadalupe Valencia que hubiera instrumentos que nos permitan llegar y comunicarnos e interactuar en alguna medida este es el lenguaje en el que estamos metidos todos cada día más más profundamente y claro se nota en nuestra provecta edad como le acostumbra yo ir a decir a don Pablo González Casanova que no estamos tan metidos en ese mundo de las comunicaciones nuevas de la tecnología nueva pero tenemos que meternos porque es la única posibilidad de estar en contacto no solo nacionalmente sino a nivel latinoamericano que es un nivel privilegiado para nosotros yo tengo la impresión de que el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales nace con una institución paralela en América Latina que ya había desarrollado su trabajo muy ampliamente o dos que están conectadas la CLACSO el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales la FLAXO la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que no existía entonces campus en México todavía después se funda ya estaba es de 75 bueno estaba entonces empezándose pero ya se habían desarrollado los campus de la FLAXO en Chile en Argentina en Ecuador en otros países en Costa Rica y este consejo que tenía como principal como objetivo fundamental impulsar la investigación era uno que estaba tomando el COMEXO en aquellos tiempos como modelo de lo que podíamos hacer incluyendo los grupos de trabajo que ahora veo que están ya establecidos institucionalmente yo participaba desde entonces en el consejo en la FLAXO en la FLAXO no porque es una facultad que tiene un arraigo fundamental en la docencia en la enseñanza pero en sí en FLAXO que era el fomento de la investigación fundamentalmente son dos cuestiones que deben estar conectadas aunque han caminado desconectadas en muchas ocasiones lo cual es una pena yo creo que el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales tiene esta tarea por delante de comunicar la docencia y la investigación para que la primera sea iluminada impulsada por la investigación la docencia sea más o menos encaminada por donde la investigación los investigadores están señalando que van los caminos de explicación de nuestra realidad y también algunos atrevidamente de solución de nuestros problemas el tema de la descentralización es algo muy caro en sentido italiano no norteamericano para el comexo original porque constatamos que la mayor parte de los planes de estudio y proyectos de investigación se desarrollaban en la Ciudad de México y muy escasamente en los estados de la República hoy con los trabajos del comexo la investigación y la docencia de estas disciplinas se han ampliado y descentralizado en estas seis regiones que he mencionado el comexo como ya lo mencionaba el doctor Luis Leñero empezó a buscar apoyos para la investigación y la docencia y el desarrollo de las disciplinas y los encontramos en diversas partes en el gobierno no tan ampliamente como podría pensarse pero ciertamente hubo algunos apoyos del gobierno sobre todo a través de las universidades públicas que fueron aportando tuvimos diversas reuniones con directores con rectores de universidades de provincia para que nos alojaran y nos dieran lugar para los coloquios seminarios etcétera y también algún tipo de financiamiento aunque fuera pequeño para dotación de habitación y viajes cuando estos tenían que hacerse también tuvimos como ya lo recordaba también Luis Leñero fondos de organizaciones nacionales y fundaciones internacionales muy destacadamente como él ya lo hizo la fundación Ford y algunas otras que fueron llegando y también algún apoyo de UNESCO la organización de Naciones Unidas para el desarrollo para la cultura y la educación además de esto tuvimos también algunos apoyos crecientes del CONACYT que estaba también relativamente recién fundado y con poco presupuesto que también había surgido en los años 70 durante el gobierno de Luis Echeverría para obtener esos apoyos tuvimos que hacer muchas gestiones incluyendo gestiones para el desarrollo no sólo de la licenciatura sino del desarrollo de los posgrados no sólo de México sino de Centroamérica tanto Flaxo UNESCO detrás de ellos como la fundación Ford tuvieron un gran impulso para el desarrollo de posgrados en México y en Centroamérica hasta donde yo recuerdo porque ya el camino estaba mucho más andado en las regiones del sur en Brasil en Argentina que el que nosotros habíamos empezado en estos años 70's realmente se había empezado desde los años 60's finales de los 50's en algunos países de suramericanos que ya iban en un ritmo de trabajo y de investigación mucho más grande que el nuestro mucho más rápido y acelerado quisiera terminar mi intervención un poco haciendo un pequeño parangón entre lo que fue el desarrollo de las ciencias sociales en México y lo que fue mi vida personal como ya se había hecho en otros momentos por el doctor Pablo González Casanova y el doctor Leñero yo en realidad soy abogado de formación inicial y en la carrera de derecho de aquel tiempo yo creo que no sé si subsiste ahora había dos materias que yo impartía en la universidad iberoamericana que eran introducción a la sociología teníamos todas las introducciones introducción a la sociología a la economía etcétera teníamos teoría del estado que era una especie de introducción a la ciencia política y problemas sociales de México problemas sociales y económicos lo llamaban en algunos casos de los distintos currículum habitaron donde un texto fundamental para esta última materia pues era el texto de la democracia en México de don Pablo González Casanova desarrollado aquí en esta universidad con sus estudiantes con su investigación y con una propuesta de diagnóstico sobre la situación social económica política cultural de nuestro país que era indispensable para tener una formación en cualquiera de las disciplinas de cienes sociales yo recuerdo que quien me recomendó este libro para que yo lo incluyera en mi bibliografía inicial en la facultad de derecho de la iberoamericana fue Luis Villoro Luis Villoro me dijo oye has visto este libro que publicó este señor Pablo González Casanova es un sociólogo formidable léelo entonces ya lo leí y lo incluí en mi en mis cursos claro estamos hablando de los años 60 una década antes de la formación del del comexo el consejo mexicano de ciencias sociales que es de 77 el libro de Pablo es de 65 si no recuerdo y fue trabajado en los años anteriores al 65 estamos hablando de los años 60 es un libro pionero un libro indispensable un libro emblemático de las ciencias sociales esto se ha recordado en diversos foros seminarios etcétera que yo recuerde pero en una recordación del día de hoy pues no deja de ser fundamental volver a este libro que después se fue desarrollando en libros sucesivos por culpa de don Pablo aquí presente que fueron libros sobre México había una trilogía me recordaba José Luis Reina de libros de distintos enfoques sobre el país universal se llamaban México dos puntos y algún tipo de especificación si no recuerdo mal Pablo y en ese libro pues nos encontrábamos todos ahora que dice Luis Leñero que no nos encontramos allí nos encontramos todos ahora no es posible ahora no es posible hacer un libro bueno creo que es difícil pensarlo no sé si sea posible o no pero yo quisiera decir que a mí me pasó algo de lo que les pasó a las ciencias sociales yo empecé en el derecho que por cierto no está incluido entre las ciencias sociales que forman el comexo porque el derecho ha sido una disciplina a la que yo he vuelto después de muchos años que alojó y desarrolló en su seno a las distintas disciplinas de ciencias sociales en México y también en otros países por supuesto todavía hay muchas escuelas y facultades que se llaman de derecho y ciencias sociales en derecho nació la economía la facultad de economía la ciencias sociales los primeros ya se dijo los primeros profesores de la facultad de ciencias políticas muchos de ellos eran abogados este es mi caso en términos de y después de un cierto tiempo y de haber litigado un poco como abogado en despacho etcétera pues decidí cerrar el despacho que por cierto no era tan poco exitoso e irme a estudiar con apoyo de don Luis Leñero por cierto y con una beca de la fundación Ford a Estados Unidos Sociología a mi regreso de esto encontré trabajo otra vez en la Universidad Iberoamericana en donde sucedí por cierto a don Luis Leñero después de de don Luis que se nos había ido ya para impulsar los trabajos del IMES del Instituto Mexicano de Estudios Sociales y pues trabajamos un buen rato en la Universidad Iberoamericana impulsando con el comexo el desarrollo de las ciencias sociales en el país después de esto a mí me llevaron también a la Universidad Autónoma Metropolitana un poco después yo estuve como seis años como director en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Ibero con distintas denominaciones que fue teniendo Sociología y Ciencias Políticas ahora no sé cuál es la denominación que existe por cierto desaparecieron la carrera de Sociología en la Ibero nada más persistió durante un tiempo que también ya desapareció la carrera abierta de Sociología la licenciatura como aquí se llaman del SUA a distancia que yo había diseñado junto con el apoyo de un grupo de profesores extraordinario entre los cuales estaban pues gentes tan notables como Gilberto Jiménez hoy investigador en mérito del Instituto de Investigaciones Sociales antes pasó por jurídicas como yo y estaba pues entre los jóvenes Carlos Sirvent que después fue profesor director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y otros muchos don Luis Aguilar hicimos un equipo importante creo yo para el pequeño mundo de la Iberoamericana que estaba además muy conectado internacionalmente con los distintos focos de desarrollo del país y con los nacionales en el Colegio de México desde luego de manera muy destacada pero a mí lo que me pasó fue lo mismo que le pasó a las disciplinas que partían de la Facultad de Derecho pero se iban independizando y autonomizando y me fui volviendo muchísimo más sociólogo o científico social no sólo después de haber estudiado en Estados Unidos en posgrado sino que después de encontrar una serie de problemas que me eran muy relevantes estudiar con una perspectiva con la que no me alcanzaba lo jurídico para analizar aunque lo jurídico siempre ha sido algo importante en mi propia visión y creo que todavía aunque ha perdido mucha importancia o relevancia en las distintas carreras de Ciencias Sociales debe volverse a introducir en alguna medida no digo que totalmente no para que se vuelvan litigantes o abogados de profesión sino para que tengan una visión de lo que significa el derecho y de lo que ha representado y sigue representando en las relaciones sociales actuales yo después de muchos años después de casi terminar con una carrera política que fue como de tres lustros fui invitado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas a participar como investigador en esa en esa institución que por cierto está totalmente multidisciplinarizada no diría interdisciplinarizada yo creo que se usa muy indistintamente lo de multi haciéndole equivalente a interdisciplina pero hay una gran diferencia según han analizado algunos epistemólogos sobre lo que es la interdisciplina la interdisciplina exige que haya una metodología común en la que trabajan y convergen y trabajan investigadores de distintas disciplinas hay una integración un proceso de integración en todo lo que se llama interdisciplina y transdisciplina lo que tenemos ahora como dominante es la multidisciplina es decir un conjunto de disciplinas que van iluminando de distinta forma el panorama social desde la perspectiva jurídica económica social sociológica política de ciencias políticas antropológica etcétera etcétera demográfica etcétera etcétera esto es lo que tenemos una serie de estudios multidisciplinarios que ven enriquecido el problema con análisis y perspectivas de distintas disciplinas en el instituto de jurídicas donde ahora estoy he vuelto al origen recordando algún alguna frase de Octavio Paz que decía que toda revolución implica un regreso al origen pues yo estoy no revolucionado tal vez involucionado con mi regreso al derecho pero encuentro que en el instituto de investigaciones jurídicas está lleno de investigadores de otras disciplinas de otras disciplinas que no son el derecho está lleno de sociólogos antropólogos economistas historiadores psicólogos demógrafos que están apuntalando todo el trabajo de investigación que desarrollan los juristas aparentemente es una visión que es dominantemente jurídica pero que está cada vez más involucrada en las perspectivas que las ciencias sociales nos enseñaron a tratar este es mi apunte más reciente y más personal para terminar congratulándome de esta conmemoración del cuadragésimo aniversario del COMEXO del cual formé parte en los primeros años de su fundación y después por una carrera política que afortunadamente ha terminado ya hace pues dos o tres lustros que he regresado al trabajo académico quisiera recordar que el año entrante no sólo es año de elecciones como todo el mundo tiene presente hoy en día desde los caricaturistas hasta los grandes científicos sociales sino que es el año 50 de conmemoración del movimiento estudiantil popular de 1968 que no tuvo poca influencia en nuestras vidas en nuestras formaciones en nuestras inquietudes y que vamos a tener que conmemorar con muchas otras instituciones en menos de un año muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Paoli aprovecho de dar la bienvenida al doctor Fernando Pliego quien también como un exsecretario ejecutivo va a participar en la sesión que tendrá lugar de 12 a 14 horas y le doy la palabra al doctor José Luis Reina todos lo conocemos tampoco es cosa de tomarse mucho tiempo del que a él le toca para exponer y presentarlo es profesor investigador del Colegio de México y fue embajador en Brasil miembro de la junta de gobierno de esta universidad y autor de obras sobre América Latina sobre las ciencias sociales sobre la clase obrera que todos hemos conocido y seguramente revisado y leído muchas gracias doctor pues muchas gracias muchas gracias por la invitación me da mucho gusto no solamente por estar presente en esta conmemoración sino por ver viejos amigos aquí a Manolo Durán que tenía tiempo de no verlo al maestro González que no lo veo con más frecuencia nos vamos a comer por ahí nos tomamos un vino como siempre como debe de ser a Luis que hace mucho que efectivamente no lo veía y tampoco a mi estimado Francisco Paoli efectivamente yo creo que me parece muy importante esta celebración o esta conmemoración del 40 aniversario yo lo que tengo y es lo que comentaba le comentaba a Francisco Paoli yo recuerdo que la primera idea tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Sociales allá por los años 73 74 en esa época creo que es importante notar que recién no poco tenía poco tiempo unos cuantos años de que habíamos regresado de hacer un posgrado en Flaxo algunos personajes tales como Manolo Durán Enrique Contreras y yo mismo que creo que por ahí fue uno de los puntos fundamentales en los que empezó a basarse Comexo y fue un punto también muy importante destacar nuevamente como que la ciencia social mexicana coincide con Don Pablo González Sanzanova porque al final de cuentas quienes fuimos a Flaxo Manuel Villa Ricardo Sinta para poner otros dos nombres fue porque Don Pablo fue presidente de Flaxo allá por la mitad de los años 60 cuando nosotros precisamente fuimos a hacer esos estudios pero si tomamos en cuenta lo que nos decía Don Pablo de son 40 años que han en donde han ocurrido muchas transformaciones en el país en las propias formas de hacer ciencia social para ponerlo genéricamente pues creo que es muy importante destacar que en el momento en que se empieza a formar o a platicar de un una formación de una fundación institucional como la que fue y la que es el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales yo creo que el punto más importante a destacar era uno la necesidad que tenía este país para hacer investigación empírica investigación basada en datos investigación que realmente tuviera un sustento tanto teórico como metodológico para poder entender muchos de los problemas que nos aquejaban y nos aquejan nosotros veníamos o tuvimos más bien como tutores iniciales aquellos o los viejos sociólogos a los profesores de derecho no es hasta los años 50 cuando se forma la Escuela Nacional de Ciencias Políticas Sociales que empieza a tener una especie de título de autonomía la ciencia social la sociología y la ciencia política en particular sin excluir por supuesto lo que en ese momento se llamaba diplomacia y ahora se conoce como relaciones internacionales y lo que ahora se llama ciencias de la comunicación y antes era periodismo ahí empezó y creo que fue con don Pablo cuando entra en 57 como director de esa escuela que hasta 10 años después se convertiría en facultad en 67 que nosotros empezamos a aprender algo de eso que decía el funcionalismo la prueba empírica el hecho de el maestro Posas importantísimo que nos llevaba de prácticas de campo y que a veces nos desperdigábamos y nos desaparecíamos en cualquier en cualquier antro en cualquier bar con el y nos regañaba también por cierto su esposa doña Isabel Orcasitas que nos traía también con látigo pero pese a todo esas prácticas de campo yo creo que eran muy importantes por una sencilla razón nosotros o aquellos que nos antecedieron están acostumbrados a pensar en el aula y esas prácticas de campo nos hicieron a pensar fuera del aula y creo que para entender lo que se aprendía en el aula teníamos que salir fuera del aula para saber que era eso que se llama realidad y eso es sencillamente lo que nos enseñaron los maestros Posas con obviamente la intervención directa del director de la escuela don Pablo González de Sanueva me acuerdo y se mencionó ahora no estoy olvidando estoy haciendo casi una especie de biografía pero creo que no puede verse de otra manera este asunto de 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 Comexo me acuerdo que entre otras cursos que nos dio el maestro González de Sanova fue el que ya mencionó Francisco que es Sociología de México debo decir que nos explotó en el buen sentido del término en el mal sentido del término porque estaba en ese momento elaborando la democracia en México y la explotación consistía en que nos dejaba trabajos como parte de la calificación correspondiente al curso y que nos decía ya viendo ya teniendo los censos que nunca se han dejado de publicar desde 1895 1900 y ahí a partir de cada 10 años nos decía escojan ustedes dos variables las que ustedes quieran y hagan una correlación que generalmente era una correlación de rangos que se llamaba ro o una correlación de Pearsons que si no la conocen no importa era una correlación entonces era la tarea y entonces ahí en unas máquinas si el maestro fue a unas computadoras que abarcaban más o menos el tamaño de este salón nosotros tenemos que agarrar una maquinita fácil que era una cosa de estas para empezar a hacer las multiplicaciones y todas esas cosas y salir con la relación entre urbanización y alfabetismo es de punto 70 y el maestro acumulaba ahí las correlaciones que después vimos reflejadas en su libro claro está el crédito reconocido pero no me quejo de la explotación fue una explotación saludable fue una explotación benéfica docente no de la otra no explotación benéfica docente explotación docente benéfica que nos hizo nuevamente recapacitar antes de ir al posgrado en fluxo de que cualquier tipo de teorización tendría que tener algún tipo de sustento que cualquier tipo de argumentación tenía que tener un fundamento y si era empírico mucho mejor y creo que esa es la gran enseñanza que tiene la todavía escuela de ciencias políticas vuelvo a lo de comexo cuando ya en 74 75 y ya formalmente en 77 viene el establecimiento de esta institución yo creo que había un grupo más o menos consolidado más o menos consolidado pero pequeño por eso es que cuando se publicaba un libro o se hacía un proyecto pues todos estábamos ahí si no era en el libro de las ciencias sociales en México era México en el siglo 21 se llamaba el perfil de México en el siglo 21 que creo que por ejemplo esa es una de las expresiones más acabadas de lo que fue comexo porque comexo estuvo ¿cuántos de comexo no estuvimos en ese en ese en ese trabajo en esos tres libros que era uno de economía y dos dedicados a esta cuestión multidisciplinaria que es importante decir no interdisciplinaria multidisciplinaria que abarcaba sociología antropología empresarios cultura etcétera creo que ahí es una de las principales formas de percibir que comexo ya empezaba a trabajar a través de un grupo que se había formado porque muchos de los autores que están o aparecen en cualquiera de los tres libros son eran parte miembros de comexo me llama mucho la atención este dato de que antes prácticamente el instituto de investigaciones sociales el colegio un poco otra universidad que mencionaste creo que Baja California Tijuana o en Guadalajara y ahora hay 87 centros afiliados o centros que comparten y participan en las tareas de comexo yo desde la perspectiva que tengo el consejo mexicano de ciencias sociales es muy importante porque aparece en un momento en que realmente era urgente la investigación pero con una realmente un punto o una condición muy favorable si existían ya los recursos mínimos humanos para hacer ese trabajo y creo que ese fue el éxito que empezó a tener porque las investigaciones que se planteaban eran investigaciones que realmente intentaban no solamente plantear un problema sino tratar de ver cómo podía resolverse ese problema y yo creo que en ese sentido es un parteaguas y no porque Comexo se esté celebrando ahora en esta reunión sino porque efectivamente me parece que ahí hay un parteaguas que puede ser o coincidir con Comexo puede no coincidir con Comexo pero es una parte de la realidad histórica de los que hacemos ciencias sociales tenemos cosas importantes por ejemplo hubo aportaciones latinoamericanas y mexicanas digamos todo lo de colonialismo interno que se estudiaba tanto democracia en México que fue un libro parteaguas así que de ahí surgen bueno de ahí surge precisamente lo de México el perfil de México en el siglo en 1980 no es que la memoria ya está mermada ¿eh? ¿cuántas problemáticas se plantearon en el libro de la democracia en México que están reflejadas ya como desarrolladas como investigación en el perfil de México? teníamos lo de colonialismo interno repito pero teníamos también otra cosa y creo que eso hace que muchas veces hubo avances y retrocesos hubo una especie tal como lo percibo yo de conflicto entre lo que podríamos llamar esa escuela funcionalista empirista y una escuela marxista y creo que no es porque hubiera uno dicho el marxismo mejor que el funcionalismo o el funcionalismo es mejor que el marxismo en los dos casos o en los dos casos se hacía teoría sino que eran visiones totalmente distintas de una realidad se interpretaba de manera distinta el maestro Gonzalo Zanava dice que y yo le me acuerdo que fue en el año 60 cuando vino Wright Mills precisamente que a darnos unas conferencias en un curso de verano Manolo Durán me puede corregir si estoy equivocado en el año y si era curso de verano o no pero el maestro pero Wright Mills pero Wright Mills había le había sido publicado su libro en 1959 de la imaginación sociológica aparte de escucha ya imaginación sociológica 60 ese año llegó Wright Mills y Wright Mills creo que tuvo la virtud de mostrarnos dos cosas uno a pensar teóricamente y a resolver empíricamente las cosas pero a la vez pensar teóricamente y resolver empíricamente los problemas era sujeto una fuerte crítica por Wright Mills digamos realmente en esa época quien fungía como el gran teórico de la sociología era Merton y Parsons y el gran metodólogo en esa época que podía hacer y convertir el número en un hecho y del hecho saltar a una conclusión cualquiera que esta fuera era Lazarsfeld o sea fue una especie de curso muy importante pero que nos enseñó a no pensar unilateralmente sino yo diría problematizando las cosas yo creo que eso yo recuerdo de Wright Mills y eso yo recuerdo que eso fue una de las partes fundamentales que con el tiempo fueron tomando mayor relevancia en el que hacer de las ciencias sociales mexicanas porque ya hacia fines de los 70 fines de los años 80 ya no era tan fácil hablar ser un funcionalista yo por ejemplo hice mi doctorado en Estados Unidos hice una tesis sobre elecciones empírica hasta morir sobre las elecciones de 52 55 58 101 64 y hasta 67 correlaciones pruebas de significación pero yo tuve que esconder esa tesis de alguna manera se publicó en Estados Unidos en una versión de la Universidad de Cornell por los el centro de estudios latinoamericanos pero jamás se publicó más que con algunos articulitos aquí en México sacando algunos de los datos porque yo creo y lo sentí así presentarse con la tesis en esos momentos era como agraviar a la gran mayoría marxista que sencillamente pues yo era como una especie de esbirro del imperialismo por haber utilizado esas cosas entonces ya sencillamente fue guardada de todas maneras son puntos que nos hacen pensar en que ¿cómo fue el desarrollo? fue un desarrollo contrastante para no decir conflictivo de las ciencias sociales fue un desarrollo en donde los pocos que estuvimos hicimos que crecieran por los cursos que dábamos independientemente de eso y ahora eso que decía Luis Leñero de que pues ya no nos vemos mucho pues sí es que no es un pequeño grupo es una comunidad tan grande que pues sencillamente no cabríamos ni en este auditorio ni en el que está ahí enfrente yo voy a hacer una observación que tiene que ver mucho con las reflexiones que se hacía en un principio don Pablo de tener que empezar a estudiar problemas macros globales que en alguna forma implican tensiones e implican conflictos y yo diría que yo estoy totalmente de acuerdo en ese planteamiento lo que observo yo entre 1967 1977 los 40 años que pasaron hasta 1917 es que creo que las ciencias sociales y pueden criticarme por el punto pero esa es mi muy particular observación hemos perdido mucho en lo que se refiere a la construcción de teoría de teoría yo yo creo que había mucho más ímpetu mucho más impulsos hace 40 30 años en hacer teoría no importa cuál fuera si funcionalista o marxista o la que fuera que ahora ahora como que se ha vuelto una ciencia social para no decir sociología una ciencia social mucho más particularizada en problemas por eso es tan importante esta idea de no perder de vista a lo macro no perder de vista esto que decía el maestro González del calentamiento global la tensión que existe ahora entre Estados Unidos y Corea del Norte y que no es un problema entre dos sino que ahí puede ser un problema global no mundial como antes se decía global entonces si es así y efectivamente son tensiones que se pueden ver no solamente entre Corea Estados Unidos lo podemos ver en la propia América Latina qué significa Venezuela y cómo entenderla etcétera etcétera me parece que una de las después de un recorrido largo ya de 40 años pero ya con mucha gente capacitada para hacer iniciación la crítica que yo hago y la sugerencia que yo intento deslizar en esta plática informal es que creo que debemos cuidar un poco más la construcción de teoría creo que nos alejamos de aquellas premisas que nos permitían o como decía un autor alemán que se radicó en Estados Unidos por razones obvias en 1956 cuando publicó su libro National Building and Citizenship la construcción de la nación y la ciudadanía Reinhard Bendix que decía en inglés lo decía a little of theory goes a long way un poquito de teoría recorre caminos inmensos un poquito de teoría y creo que eso para mí es creo que una de las observaciones no críticas sino una de las observaciones que tenemos como tarea precisamente para enfrentar los grandes problemas los grandes problemas que ya no son cuestión de ir a la revolución como todavía se pensaba después del 68 la revolución armada ahora es revolución tecnológica y una revolución que tiene un mundo completamente diferente y hay que pensarlo diferente por tanto concluyo creo que hemos avanzado mucho creo que en México como en América Latina Claxo hizo el papel correspondiente Claxo es un poquito anterior a a Comexo Claxo se forma en 67 10 años antes y sigue funcionando y sigue con sus grupos de trabajo como aquí pero creo que el punto fundamental es hacernos esa reflexión de cuando enseñamos cuando tomamos un libro ver bueno y cuál es el argumento teórico que lo está sustentando cuál es el argumento teórico que se pretende desarrollar y cómo es ese paso entre la teoría y el dato que se llama metodología cómo se está construyendo creo que a veces en los artículos recientes que leemos o que leo pongo dos casos la revista del Colegio de México Estudios Sociológicos o la revista mexicana de Sociología en donde si uno empieza a escarbar un poquito lo que uno encuentra es un buen planteamiento una buena problemática y una cierta deficiencia por decirlo de alguna manera sin ser peyorativo una cierta deficiencia teórica que nos impide ir mucho más rápido de lo que podría ser mucho más rápido hacia dónde hacia precisamente resolver los problemas que nos aquejan porque siendo Consejo Mexicano de Ciencias Sociales no quiere decir que tengamos que resolver los problemas mexicanos de las ciencias sociales o relacionados con las ciencias sociales estamos ya en un mundo otra vez global en donde lo que pasa afuera es fundamental para lo que tengamos que ver y percibir aquí adentro pues esa es mi experiencia muy particular esa es alguna de las anotaciones que puedo hacer me da muchísimo gusto que sobreviva este COMEXO este Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y esperamos a ver si nos da vida la vida de que se celebre también el 50 aniversario ¿verdad? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias doctor Reina le doy la más cordial bienvenida al doctor Manuel Perló quien va a participar en la mesa siguiente también como ex secretario ejecutivo de COMEXO ha sido una mesa espléndida creo que como lo que merece COMEXO en este su cumpleaños le deseamos 50 y 60 y muchos años más una larga vida a COMEXO porque creo que se ha consolidado y se ha fortalecido como lo decía al principio de una forma impresionante y hoy tenemos muchos medios para que se fortalezca aún más en todas las regiones de nuestro país muchas gracias de nuevo a todos y les vamos a entregar de parte de Jorge Cadena secretario y de COMEXO este es de don Pablo esto también esto también un poco se ha dicho que se ha dicho porca peso en oro peso de la ciencia social es hoy necesitamos 15 minutos a lo siguiente pues vamos a continuar con estos coloquios conmemorativos del 40 aniversario del consejo mexicano de ciencias sociales la sesión anterior fue espléndida muchas gracias a todos los que vinieron e intervinieron en estas en esta primera parte realmente un placer escucharlos muy motivante y muy inspiradora para lo que para los años que vienen en comercio y en relación con las oportunidades de encuentro de conversación de intercambio es algo que vamos a procurar fortalecer aún más con las coordinaciones regionales pero también con algunos otros grupos temáticos y viene pues nuestro evento bianual el sexto congreso nacional de ciencias sociales que va a ser en San Luis Potosí del 19 al 23 de marzo este congreso tiene el auspicio de la universidad autónoma de San Luis Potosí y del colegio de San Luis entonces ya está la convocatoria en el portal de COMEXO ya están los ejes temáticos yo creo que vale mucho la pena aprovechar estos espacios porque efectivamente ya hay científicos sociales de muy alta calidad de muy alto nivel por todo el país y esta es una de las pocas ocasiones en las que tenemos para reunirnos y conversar es este congreso de COMEXO el más grande en el último congreso de COMEXO se presentaron cerca de mil ponencias y es también desde luego el más interdisciplinario de los congresos de las ciencias sociales porque involucra a todas ellas bueno sin más preámbulo voy a dar la palabra a nuestros invitados que son los ex secretarios ejecutivos de COMEXO empezando por el doctor Víctor Manuel Durán Ponte que fue el primer secretario ejecutivo de COMEXO y que estuvo en el cargo de 1977 a 1981 es actualmente no voy a contarles todos sus méritos logros pero es investigador de mérito del instituto de investigaciones sociales y fue premio universidad nacional en el 2005 en el área de investigación en ciencias sociales por favor muchísimas gracias bueno aunque suene repetitivo pues estoy muy feliz de estar aquí cuarenta años son muchos muchos años para hacer muchas cosas y entre las cosas muy buenas que pasaron fue el haber participado en la creación de COMEXO COMEXO nació en el año de 1977 a iniciativa de dirigentes muy importantes de las ciencias sociales de entonces en este país y nació en este edificio solo que en el octavo piso aquí fue donde se redactaron los documentos fundadores la iniciativa corrió con la participación fundamental del licenciado Víctor Eliurkidi presidente del Colegio de México en esa época digamos era uno de los intelectuales más importantes que tenía el país y que era muy respetado tanto en el ámbito empresarial como en el gubernamental estuvieron también Rodolfo Stabenhagen Guillermo Bonfil Batalla Enrique Florescano Raúl Benítez Centeno y Francisco J. Paoli entre muchos otros grandes dirigentes de las ciencias sociales su creación fue directamente inspirada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales la CLACSO que en esos años ya se mostraba como una institución de una enorme potencia y una enorme productividad en la difusión de los productos de las ciencias sociales de sus grupos de trabajo y también digamos en la institucionalización en los diferentes países los documentos de de COMEXO tanto el reglamento como los estatutos fueron inspirados en los documentos básicos de COMEXO entonces nacimos muy ligados como instituciones y al mismo tiempo le dio a COMEXO una particularidad que es central desde mi punto de vista que es su carácter internacional o sea su carácter propiamente latinoamericano pero también digamos internacional porque en aquellos años ustedes se recordarán que las ciencias sociales latinoamericanas tenían una presencia en el mundo muy importante con los estudios sobre la dependencia los estudios sobre la marginalidad y después desafortunadamente los estudios sobre la transición a la democracia de los regímenes autoritarios pero era digamos la claxo era parte importante de las ciencias sociales del mundo en este sentido el nacimiento de COMEXO nos coloca en una situación realmente muy muy importante COMEXO nació en esta idea digamos de similitud institucional como un proyecto fundamentalmente ligado a la promoción de la investigación en ciencias sociales y digamos a la promoción de grupos de trabajo que permitiera en el trabajo mismo la integración de todos los investigadores del país en este sentido a mí me tocó recorrer pues todos los centros que había en el país para invitarlos para participar en la asamblea en la conformación y también para que participaran en los distintos grupos de trabajo sin embargo cuando llegó Raúl Benítez Centeno a la secretaría él ya había tenido un proyecto muy exitoso en Oaxaca de formar una licenciatura en ciencias sociales y vio digamos que era realmente un proyecto muy importante entonces atrajo la parte de la docencia a COMEXO y esto creo yo que le dio una dimensión institucional totalmente diferente y que seguramente los secretarios que siguieron al maestro Benítez nos podrán decir más sobre esto entonces decía yo que COMEXO había nacido muy ligada a de la teoría social latinoamericana vivíamos la crítica ya prácticamente definitiva al funcionalismo y al marxismo en general al estructuralismo como una forma de hacer ciencias sociales empezaba digamos los embates del neoliberalismo pero también de otras formas de investigación en ciencias sociales fundamentalmente el constructivismo en ese sentido digamos las ciencias sociales se mostraban ya en un cambio que en México se vivió muy poco porque nosotros continuamos trabajando y viviendo dentro de un digamos énfasis de carácter marxista digamos el boom de los estudios sobre el capital digamos todos estos análisis entonces como que las ciencias sociales en México estaban desfasadas cuando menos una década de lo que estaba pasando sobre todo en el cono sur y también digamos en el resto del mundo otro elemento digamos que marca terriblemente el desarrollo de las ciencias sociales es el secuestro de la libertad y de la democracia en el cono sur por los golpes de estado de mediados de los años setentas y que se sostienen digamos durante toda o la mayor parte de la década de los setenta y que genera también digamos un cambio fundamental en el enfoque de las de las ciencias sociales y que también se empieza a sentir en México potenciado por muchos de los exilados que vinieron provenientes de Argentina de Chile de Uruguay de Brasil y que enriquecieron muchísimo el análisis o el desarrollo de las ciencias de las ciencias sociales ahí empezó otra digamos de las grandes tradiciones de las ciencias sociales pues yo creo que en América Latina en México y en el mundo que fue toda la discusión sobre la transición a la democracia la superación de los autoritarismos los problemas que eso conllevaba y que ahora digamos podríamos más o menos pensar que esa época esa onda ha terminado de no muy buena manera porque prácticamente todas las democracias salvo en algunos lugares están con muchos pero muchos problemas quisiera yo mencionar un hecho que se ha mencionado un poco antes en la mesa anterior que es la relación de comexo de la ciencia sociales con el gobierno hay dos elementos que yo creo que son muy muy importantes en esa época digamos sobre todo en la época de Echeverría y los primeros años de López Portillo la presencia del Estado mexicano era apabullante había muy pocos espacios donde se pudiera digamos trabajar como sociedad civil comexo nació digamos en esta en esta época y costó mucho trabajo convencer a los miembros de la CEP fundamentalmente de que apoyaran la creación del consejo finalmente conseguimos el apoyo se nos abrió el espacio para que dentro de la subsecretaría de educación superior investigación científica comexo tuviera voz digamos en cual podría ser la perspectiva de las ciencias sociales y en ese ámbito es que formamos y creamos el primer plan nacional de desarrollo de las ciencias sociales que era digamos un hecho inédito una especie de atrevimiento y me gustaría digamos contarles una anécdota que a mí me impactó mucho y hasta ahora me impacta mucho cuando presentamos el plan en la en la asamblea en el auditorio del colegio de México pues en general fue muy bienvenido pero hubo una crítica de un grupo de colegas que venían de la izquierda y la crítica fundamental era que comexo estaba usurpando el papel del estado que sólo el estado podía hablar por la sociedad mexicana que cómo nos atrevíamos a hablar en nombre de una parte de la sociedad y decir que podíamos hacer un plan nacional de las ciencias sociales yo salí de ahí abatido se aprobó el plan fue la la sucesión cuando ya el maestro Benítez entró pero me pareció realmente un choque terrible en esos años yo creo que es muy importante recordar que en México todavía era una corriente hegemónica lo que podríamos llamar de manera muy genérica el nacionalismo revolucionario que tenía dos corrientes digamos una corriente propiamente perivista y otra corriente más marxista pero el marxismo nunca se pudo desligar del todo nacionalismo mexicano entonces en ese sentido creo que la creación de Comexo aún en esos ambientes fue un hecho inédito porque abrió quizás sin quererlo un primer elemento para el desarrollo de la sociedad civil en ese sentido creo que históricamente Comexo tiene una una importancia en esto que sería después la sociedad civil y hay otro elemento que me gustaría recalcar ya después digamos de esta fundación ya después de que con el régimen de Miguel de la Madrid se acabara la relación con el estado empezara digamos un divorcio de la administración pública con las ciencias sociales digamos de aquel cuño tradicional aunque se empezó a desarrollar las políticas públicas la economía en una este versión más de de tipo neoliberal o del individualismo más racional etcétera pero creo que digamos el elemento que es este distintivo de Comexo y que a mí me llama mucho la atención es que a partir de esa época que tiene su mayor desarrollo lo hace fundamentalmente dentro de la sociedad civil sus relaciones con el estado ya son relaciones más lejanas menos digamos ligadas a aquellos proyectos donde lo que había que conservar era una buena sociedad era la buena justicia con la llegada del mercado Comexo toma su lugar que creo que es un lugar natural que es el lugar de las ciencias sociales digo de la sociedad civil bueno otro elemento que quiero destacar y ya para terminar es que Comexo como ya decía yo nace en medio de una fuerte crisis tanto del país como de las ciencias sociales en el mundo como de América Latina y nace sin que nos diésemos propiamente cuenta de lo que estaba pasando el populismo que vivíamos con Echeverría y con López Portillo dada la hegemonía de estas interpretaciones nacionalistas dejaban poco espacio para el pensamiento crítico aunque existía ya en América Latina y ahora vivimos algo muy similar vivimos una crisis del Estado Nación tenemos una crisis de una democracia que se implantó en México justo cuando el sistema democrático en el mundo tiene fuertes problemas y en México seguimos viviendo como si estuviésemos apartados de esa crisis mundial entonces nos preocupa mucho la corrupción lo cual está muy bien la impunidad que también está muy bien la insuficiencia de nuestra democracia que está muy bien pero no es posible explicarlo si no nos ubicamos en el plano mundial en el plano de la globalización la crisis no es nuestra es una crisis sistémica digamos muchos dicen que es una crisis del patrón civilizatorio yo no sé si llegue a tanto pero algo tiene que ver entonces creo que en comexo igual que en su nacimiento el estar dentro de una crisis le crea un enorme reto pero también digamos una venida de oportunidad para poder digamos contribuir problematizar y tratar de difundir lo que es digamos el pensamiento crítico en América Latina otro elemento que también digamos es parte de esta crisis y que nos afecta mucho desde este punto crítico es la enorme crisis del socialismo del siglo XXI o del nuevo socialismo que se desarrolló en América Latina y que está pasando digamos por muy malos momentos pues yo desearía mucho éxito a la Tlaxo y de verdad me siento muy orgulloso de haber participado en su creación y de haber podido estar aquí 40 años después muchas gracias muchas gracias Manuel a continuación está en el programa el doctor Ricardo Pozas Orcasitas que no nos pudo acompañar por motivos de salud lo lamentó mucho lamento yo también el que no esté acá con nosotros él fue secretario ejecutivo de COMEXO de 1981 a 1987 a continuación el doctor Ricardo Tirado Segura que es también investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales que fue secretario técnico del Instituto y secretario ejecutivo de COMEXO del 87 de 1987 a 1991 va a ser uso de la palabra muchas gracias por haberme invitado Jorge mucho gusto de estar con ustedes y comenzaré por platicarles cómo fue el periodo que a mí me tocó de gestión de COMEXO antes de mí como lo acaba de decir el doctor Cadena me precedieron el maestro Raúl Benítez Centeno y luego el doctor Ricardo Pozas y ellos le dieron un giro a COMEXO que era una vocación originaria pero que enfatizaron la de promoción de la investigación de la investigación de las ciencias sociales en ciencias sociales en el país y a iniciativa entiendo que el doctor Benítez se lanzó el programa nacional de formación de profesores en ciencias sociales que llegó a contar con recursos muy importantes de parte de la Secretaría de Educación Pública nos teníamos en esa época alrededor de 40 centros miembros eran centros de investigación no de acuerdo al estatuto vigente en aquella época no ingresaban escuelas tenían que ser centros de investigación podía ser una escuela pero que tuviera un departamento un centro de investigación y eran más o menos 40 estaban todas las principales del país y estaban las que estaban creándose en ese momento y el programa teníamos un problema financiero que fue de mucha utilidad cuando recibimos el apoyo de la Secretaría de Educación Pública en lo personal fue el doctor Salvador Malo gran universitario funcionario distinguido quien realmente nos dio un apoyo y nos dejó además y eso es muy importante decirlo con mucha libertad de hacer lo que nosotros pensábamos que fuera adecuado entonces el programa se concibió en tres etapas la primera elaboración de dos etapas fundamentales una elaboración de antologías de ciencias sociales seleccionando los mejores textos de la producción mundial traduciéndolos al español y haciéndolos en una edición barata para donarla estaba prohibida la venta y la segunda fase fue dar cursos dar cursos con esas antologías a profesores jóvenes de las universidades del país Benítez lo arrancó el programa Posas comenzó a hacer las antologías pero como ustedes comprenderán pues no era cosa de de un rato era una la tarea bastante complicada nos metió en problemas legales como los de conseguir los derechos de autor pero como no se iban a vender bueno entonces en fin fue todo un lío fue todo un lío pero avanzó y publicamos más o menos 10 antologías y a mí me tocó realmente recoger los frutos porque cuando yo llegué ya estaban publicadas algunas de las antologías ya estaban comprometidas otras yo comprometí otras y llegamos a tener las 10 y lanzamos los cursos y los cursos fueron un gran éxito sobre todo en un triángulo que fue el triángulo Guadalajara Jalapa Oaxaca las instituciones de esa región son las que más nos demandaban los cursos y tuvieron un gran éxito yo creo que tuvieron un gran impacto también fuimos a otros lugares fuera del área a Sonora a Monterrey a Chiapas en fin a otros estados pero era básicamente ese triángulo el que tenía una gran demanda y la gran estrella fue Gilberto Jiménez con su antología sobre la cultura él tuvo una cantidad de invitaciones enormes y muchos estudiantes pasaron eran cursos de 8 días más o menos y se inscribieron muchísimas personas las universidades nos abrían las puertas en grande asistían muchas veces los rectores a los actos inaugurales de los cursos y los estudiantes estaban muy entusiasmados fue un creo que fue un éxito de comexo que comparto con mis antecesores que lo lanzaron y lo comenzaron y a mí me tocó como les digo me tocó en suerte recoger los frutos bueno otra otra tarea que hicimos fue los grupos de investigación fomentamos grupos de investigación que ya existían pero lanzamos otros uno de ellos tal vez el que más se distinguió fue el de estudios electorales por ahí desfilaron Juan Molinaro Orcasitas Jacqueline Pechard que fue presidente del IFE Leonardo Valdés Leonardo Valdés politólogos como Voldenberg no estuvo en el en mi época no estuvo en el grupo de trabajo de electorales estaba Silvia Gómez Tagle estaba José Antonio Crespo en fin fue el grupo que tuvo creo que es el que tuvo mayor visibilidad y ahí ellos pues en parte se formaron ahí en las discusiones que se hacían en el grupo de estudios electorales de Comexo otro grupo fue el de historiadores del siglo XIX que ya existía cuando yo llegué y ahí continuó ahí se distinguió Cheruti Mario Cheruti historiador del campo empresarial de Monterrey Oscar Contreras participaba en ese grupo pero también participó él en el de empresarios que es otro de los grupos que se consolidó en el cual yo personalmente pues me dedicaba a eso también le di pues un empuje importante se creó se creó al final del periodo de posas a iniciativa de varios de los que estamos aquí entre otras Cristina creo que Oscar ya estaba ahí no puedo ubicar exactamente Matilde Luna y entonces se creó ese grupo y pues estaban gentes de muy diversas instituciones del país y creo que hicimos una buena contribución dimos dimos cuenta de los procesos de cambio que estaban sucediendo rápidamente en el país como el auge del neoliberalismo y los nuevos actores sociales y políticos de carácter empresarial que ocuparon una parte sin duda muy importante del escenario político en México en fin ese fue el tipo de cuestiones que yo que yo atendí ahora respecto de la situación bueno había diversidad ya había cierta diversidad pero bueno nada que ver con la que seguramente tratarán Cristina y Oscar y que la que dieron cuenta en su reciente libro del cual los felicito que ahí se ve bueno como ha crecido aquello era incipiente pero había mucho interés y había mucho interés ya en formar nuevas escuelas en lanzar nuevos programas en fin yo quisiera hacer para terminar una breve reflexión de lo que siento de las me atrevo a hacer una presentación de algunas ideas sobre las ciencias sociales en el mundo y en México y creo que bueno una cosa que me parece una etapa superada totalmente es la de la identificación de nuestras ciencias con las ciencias duras exactas o de la naturaleza eso ya terminó y más bien creo que ellos se están acercando desde las revoluciones científicas de Kuhn en adelante el paradigma los paradigmas de las famosas ciencias duras se han ablandado y se están acercando pienso yo aunque bueno no sé mucho de eso pero me da la impresión de que ellos se han ablandado y nosotros seguimos con nuestra nuestro trabajo endureciéndonos y distinguiéndonos de las humanidades que yo creo que eso deberíamos continuar somos distintos a las humanidades creo que en la coordinación de humanidades no debería llamarse así debería ser coordinación de ciencias sociales y humanidades somos distintas si somos ciencias si nos reclamamos como ciencias las humanidades me parece que no bueno creo que ha sido muy importante la superación del paradigma neoclásico actualmente en el pensamiento social el famoso rational choice finalmente creo que ha quedado recortado sigue siendo aporta un elemento que no se puede negar que es la racionalidad pero digamos de sus pretensiones abarcantes se le ha reducido ¿no? a una posición a un ámbito de validez más modesto ¿no? que va de las digamos yo diría de las preferencias de los intereses que antes se hablaba a las simples preferencias de lo perfecto a lo solamente excelente de lo óptimo a lo satisfactorio y lo más importante de lo racional a lo razonable es decir ha reducido me parece su ámbito recuerdo cuando en el instituto discutimos a Mancur Olson su famoso libro de la la lógica de la acción colectiva estaba en su apogeo esto me parece que de los grandes paradigmas a mí me parece el que más me llama la atención a mí sigue siendo el de la intersubjetividad la construcción de la subjetividad que es eminentemente intersubjetiva en la línea de grandes grandes cientistas sociales grandes teóricos como Bourdieu como Giddens como como Elías en fin creo que todos todos están implicados en esa problemática y tratan de abordarla y me parece que con distintas versiones tratan de dar respuestas a un mismo problema que a mí me parece vigente e importante yo en lo personal me he deslizado al estudio de la teoría organizacional y veo como en la producción más reciente de la teoría organizacional y yo estoy enfocado a organizaciones civiles sin embargo lo veo en la teoría organizacional aún la de las grandes empresas como lo simbólico es cada vez más importante la interacción mediada por la comunicación simbólica es decir digamos no nada más las ciencias sociales actuales yo creo no nada más buscan explicar causas efectos como lo hacía el positivismo no nada más comprender cómo Weber lo postuló sino también comprender e interpretar en una mezcla que me parece que es cada vez una corriente fundamental bueno me parece que nuestras ciencias deben afirmarse en su distinción como decía yo antes distinguirse para efectos prácticos por ejemplo la valoración de nuestras disciplinas el financiamiento la evaluación de nuestro trabajo la producción de nuestras publicaciones todo el problema de la métrica de las publicaciones yo creo que se requiere que creamos criterios propios de las ciencias sociales las ciencias sociales deben generar sus propios criterios que las distingan que sean los aplicables a los nuestros porque es muy distinto por poner un ejemplo si quieren baladí pero creo que claro que es muy distinto estudiar los problemas por decir del estado de hidalgo México que estudiar los del hígado porque los del hígado pues el hígado en todo el mundo el hígado es reconocido de inmediato y hay un interés por todos los especialistas en esa patología pero el estado de hidalgo pues interesa a los hidalguenses y a los mexicanos y tal vez en un círculo un poco más amplio algunos creo que nuestras aportaciones en materia de ciencia de teoría y ahí me uno a lo que Reina decía necesitamos un esfuerzo por teorizar más y eso sí es lo que vale la pena que nosotros nos fortalezcamos y publiquemos eso es lo que debemos publicar sobre todo en otras lenguas sobre todo en inglés difundir nuestro conocimiento fortalecernos en conocimiento teórico y difundir eso creo que los problemas nacionales como ya se dijo se han convertido en problemas internacionales en problemas globales tienen sin embargo creo todavía un aspecto nacional que es innegable pero para comprenderlo cabalmente hay que mirar al contexto mundial como decía mi predecesor en la palabra los grandes problemas nacionales pues se parecen mucho a los grandes problemas mundiales creo que seguimos en los mismos grandes problemas de la desigualdad la pobreza la inseguridad la corrupción ahora la vulnerabilidad ambiental son los problemas que señala el informe mundial sobre el estado de las ciencias sociales que produjo la UNESCO y que con eso tradujo al español y lo tenemos ahí y esos son los problemas que señalan creo también que es muy importante la la codisciplinaridad y digo co para ahorrarme todas las palabras de multi trans etcétera que todas me parecen válidas entonces las disciplinas deben colaborar de muy diversas maneras pero ya no debemos ir tanto a problemas acotados sino a problemáticas a problemáticas más amplias y colocadas en contextos más amplios que los hagan inteligibles porque el contexto es fundamental porque atraviesa atraviesa la realidad social y la marca la distingue la conforma entonces en ese sentido antes de estudiar el problema acotado que queremos abordar debemos estudiar el contexto en el cual se ubica porque eso lo atraviesa bueno me preocupan los grandes problemas de México que son todos estos más sumado ahora bueno lo que no podemos yo llegué tarde a la sesión anterior no pude venir pero llegué a la cola y supe que hablaron de la expansión de los movimientos estos de derecha de rasgos fascistas que se ejemplifican en en Trump me pareció me pareció ir a y me parece que eso bueno pues debemos estar pendientes la última lo último lo de la la cancelación pues parece ser que todavía no definitiva pero casi inminente de LACA que nos presenta esto de que nos quieren remitir a 600 o 700 mil estudiantes a México bueno pues nos ponen en una situación donde la agresividad la agresividad de esa corriente racista fascista que cada vez se ve más claro y creo que los acontecimientos de Charlottesville luego el perdón Arpaio y lo de DACA nos refuerzan y nos muestran como estamos realmente en una situación grave vulnerable y que tenemos que dar nuestras ciencias sociales deben dar una respuesta bueno aquí termino y dejo la palabra a mis colegas muchas gracias Ricardo es una pena que estemos tan apretados de tiempo yo espero que podamos tener más reuniones porque verdaderamente estos colochos han sido muy importantes muy interesantes muy informativos y que además señalan algunos de los temas sobre los que hay que seguir poniendo atención a continuación el doctor Manuel Perlo Cohen que fue el secretario ejecutivo de Comex en el periodo 1991 y 1994 y fue también director del programa universitario de estudios de la ciudad director del instituto de investigaciones sociales de la UNAM hará uso de la palabra muchas gracias Jorge muy buenas tardes a todas y todos es ante todo un gran placer estar aquí con todos estos colegas los que estuvieron en la primera mesa los que están ahora en el presidio y los que están en frente de nosotros que son los que han hecho Comexo y los que han hecho las instituciones que integran Comexo entonces verlos 40 años después es un gusto ¿verdad? quiere decir que estamos vivos ¿no? en principio ¿verdad? pero además muy vivos muy vivos muy activos muy propositivos muy tirados para adelante y eso es importantísimo quiero agradecer mucho al secretario ejecutivo del Comexo al doctor Jorge Cadena Roa por esta invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones también a la doctora Guadalupe Valencia directora del CEICH por ser ahora la sede del Comexo y por auspiciar ser la anfitriona de este evento tan importante en donde pues se reúne el sexto congreso y muchas actividades la reunión de la asamblea del comité ejecutivo me imagino y estas actividades también de reflexión que me parecen muy muy afortunadas voy a compartir tres cuatro puntos con ustedes que me parece ayudan a entender la aparición y sobre todo la evolución del Comexo ¿no? creo que es un punto importante y también entender lo que se vivió en distintas épocas porque el Comexo es como un una antena una gran antena un gran espacio en donde se pueden entender y donde se pueden leer por supuesto los problemas de las ciencias sociales pero también los problemas de la educación superior de la investigación y los problemas del país entonces es un espacio muy interesante para reflexionar sobre temas a distintos niveles de nuestra realidad déjenme comenzar ya las reflexiones narrándoles narrándoles una anécdota sobre la designación de los secretarios ejecutivos por lo menos voy a hablar de la mía no voy a hablar de los demás para no ventanearlos pero este y no es únicamente una anécdota personal es una reflexión sobre qué era Comexo y cómo funcionaba Comexo ya estuvieron presentes varios de los integrantes digamos de su origen se habló de Urquidi de Stabenhagen de Benítez pero es indiscutible que Comexo estuvo muy vinculado durante un largo periodo con el Instituto de Investigaciones Sociales ese es un hecho digamos inocultable y la mayor parte de sus no la mayor parte de todos los secretarios ejecutivos de toda una época hasta que llegó doña Cristina Puga y dijo vamos a cambiar las cosas aunque ella también es del Instituto de Investigaciones Sociales y también del Instituto te reclamamos como propia pues éramos investigadores del Instituto después de que había nombrado director del Instituto de Investigaciones Sociales al doctor Pozas y pues tenía él no podía tener las dos cachuchas director del Instituto y secretario ejecutivo de Comexo pues tenía que nombrar a alguien y bueno pues primero fue Ricardo Tirado pero después terminaba Ricardo Tirado Superior y pues había que seguir con la continuidad y me hablan Ricardo Tirado y Ricardo Pozas y me dicen oye pues te vemos con aptitudes ahí para entrarle a Comexo así era era una cosa interna del Instituto y lo podemos decir hoy con tranquilidad y sin este digamos ningún problema porque así era como funcionaba hoy afortunadamente tiene una dinámica diferente y un proceso distinto pero bueno así era porque el Instituto había sido la madre fundadora de muchas instituciones en el país de muchísimas entonces cumplía un papel no solamente de proporcionar los secretarios ejecutivos que muchas veces otras instituciones no querían debo decirlo se le proponía a otras instituciones y no mira este pues no podemos porque si además de el secretario ejecutivo hay que darle apoyo en términos físicos en términos de personal en términos de recursos pues no podemos era la época así donde todo mundo se quejaba de que no había recursos y el instituto tuvo una enorme generosidad lo debo decir de apoyar al Comexo durante muchas décadas entonces pues los secretarios ejecutivos éramos investigadores de de la institución y esto era como un valor aceptado un hecho aceptado este nadie no había rebeliones digamos de de los integrantes de Comexo era un valor entendido que así así funcionaba y creo que que funcionó bien verdad porque debo decir que Comexo ha tenido una continuidad y eso es importante aún en sus altas y sus bajas pero es una institución que se ha mantenido constante que se ha mantenido activa que nunca ha cerrado las puertas y que siempre ha tendido a ver hacia adelante entonces pues así fue como llegué yo al Comexo igual que mis antecesores a lo mejor Ricardo puede contar otra historia pero no pues era digamos por acuerdo de los ex secretarios ejecutivos de Comexo entre Benítez este Durán Ricardo Posas este Ricardo Tirado pues más o menos se buscaba un consenso y el que viene no así era y el instituto apoyaba como decía yo con bastante generosidad este a la institución a mí me toca digamos un Comexo muy consolidado con un buen número de instituciones con estos programas muy importantes de los que habló Ricardo Tirado que son el programa de formación de profesores y la creación de las antologías y el funcionamiento de los grupos de trabajo se llamaban entonces ya tenía una dinámica realmente muy buena y en el inicio de la década de los de los 90 hay un cambio muy importante porque es la época del gobierno de Salinas esto hay que tenerlo muy muy claro a mí me toca digamos este del 91 al 94 el Salinato pero en serio y el Salinato significó muchísimas cosas significó fortalecimiento de la educación superior significó el TLC significó digamos toda una serie de fenómenos y un inicio un inicio digamos de ciudadanización de los procesos electorales y esto ante las presiones sociales y políticas que existían y esto también se reflejó en las ciencias sociales el interlocutor que tenía el Comexo en términos por lo menos en mi época no era tanto la CEP sino era Conacyt y fue digamos se trasladó el centro gravitacional del diálogo y de la búsqueda de apoyos a Conacyt directamente y recuerdo pues a las dos personas que encabezaron Conacyt en ese entonces Fausto Alzati y este y Miguel José Yacamán como subdirector y ellos fueron realmente los que entablaron una posibilidad de diálogo y de apoyo a muchas de las actividades que llevamos a cabo ellos estaban buscando un interlocutor en las ciencias sociales las ciencias duras estaban muy fuertes estaban muy sólidas tenían digamos su carril muy establecido pero las ciencias sociales teníamos digamos una no diría yo esquizofrenia pero realmente marchábamos cada quien por su lado esa es la verdad el colegio de México buscaba su este su propio espacio tenía un espacio privilegiado definitivamente el instituto de investigaciones sociales y las instituciones nacientes también el CEICH el CRIM también buscaban su espacio y se había perdido algo que quizá en el nacimiento de Comexio estuvo presente que era esa idea de unificar a las ciencias sociales entonces más bien como que cada quien empezó a jalar agua para su molino y no dábamos una un frente unificado no hablábamos con una sola voz por las ciencias sociales sobre todo estoy hablando de las instituciones digamos que estábamos en la Ciudad de México verdad las que estaban digamos en la provincia esas buscaban mucho más una voz unida porque estaban apenas desarrollando centros de investigación en distintos lugares en Sonora en Yucatán en Querétaro en Nayarit en Oaxaca en otros lugares entonces Comexo era un mejor espacio digamos para tener una presencia que cualquier otro lugar entonces la provincia digamos las entidades federativas se acercaban muchísimo a Comexo porque no tenían los recursos no tenían la consolidación que si tenían las instituciones que estábamos en la Ciudad de México y que teníamos pues todo un apoyo de la UNAM de la UAM del Colegio del Colegio de México el SIDE empezaba también ya muy fuerte entonces pues esas se podían arreglar su vida solitas no necesitaban tanto de Comexo la UAM la UAM si tenía más interacción recuerdo yo a Silvia Ortega muchísimo con un papel muy importante estaba de rectora en la UAM Azcapotzalco como parte de esa relación con Conacyt que bueno independientemente del juicio histórico que hoy podemos tener de Fausto de Fausto Alzati en su momento Fausto pues fue un agente digamos que supo atraer parte de los recursos disponibles a nivel de gobierno y canalizarlos a través de Conacyt para programas muy importantes que han dejado una huella en las ciencias sociales y en la ciencia en general en México programas de repatriación programas de atracción de académicos extranjeros era el momento de la disolución de la Unión Soviética y entonces era la posibilidad de atraerse científicos de muy alto nivel de la ex Unión Soviética de Polonia y de muchos otros lugares entonces parte de esos recursos también mínimos ciertamente se canalizaron hacia las ciencias sociales y logramos hacer un evento que quedó plasmado en este libro que bueno pues todos conocemos aquí participaron muchísimas gentes de los que están presentes ahora Esteban Crotz Felipe Mora Paoli en fin muchas gentes que participaron en este libro que nos permitió abordar temáticas que en ese momento ya eran importantes ya se había creado el Sistema Nacional de Investigadores ya era necesario una evaluación del mismo y una primera evaluación desde las ciencias sociales se hace en este libro y por cierto bastante crítica y le valió a Guillermo de la Peña una reprimenda bastante seria porque era muy crítico de lo que estaba sucediendo ya en el SNI que era la joya digamos de la investigación y de y de la respuesta estatal a la crisis de la investigación y ante la crítica digamos que deslizó también Esteban Crotz Guillermo de la Peña a los efectos perversos que estaba ejerciendo Conacyt pues hubo una voz crítica debo decir sin embargo que ya desde entonces empezamos a tratar el tema de la evaluación era una problemática que nos preocupaba y desde entonces quedó claro que las ciencias sociales tenían que producir sus propios criterios de evaluación y que si no los desarrollábamos nosotros externamente no los iban a imponer y eso es lo que ha pasado desafortunadamente no logramos creo como comunidad de las ciencias sociales generar un discurso una prueba una plataforma para decir esta es la evaluación que proponemos nosotros para las ciencias sociales y hoy somos evaluados pues por la astronomía o por la la física etcétera etcétera y ese es el criterio y ahí pues no no logramos realmente creo yo pensando autocríticamente en proporcionar criterios distintos pero se inició yo por lo menos en esa época vi ya una fuerza de las entidades académicas de distintos estados de la república yo empecé a ver ya una descentralización empiezan a crearse el colegio de sonora el colegio de la frontera norte ya espacios donde hay investigación de excelencia fuera de la ciudad de méxico y fuera digamos de de Guadalajara empieza a darse en Oaxaca empieza a darse en Yucatán empieza a darse en la frontera y en otros espacios y eso es muy importante y está reflejado no sé si ustedes conocen los boletines que sacaba Comexo en aquel entonces que era una publicación pues donde había discusiones por cierto aquí hay un un artículo de Rosalba Casas Rosalba te acuerdas biotecnología un campo de estudio en las ciencias sociales y fíjense que al revisar estos boletines uno encuentra que que los grandes problemas digamos que están sugeridos ahí pues siguen siendo los mismos problemas ¿no? desastres naturales sociedad y protección civil elecciones partidos y legislación la reestructuración productiva en México el TLC y los retos para la educación en México de Mónica Berea Campos o sea reflexiones cortitas así muy precisas de temas totalmente de actualidad o sea que seguimos con los mismos problemas de hace 30, 40, 50, 60 años desde incluso cuando se fundó el Instituto de Investigaciones Sociales lo que ha cambiado y yo creo que eso sí es importante es que ha mejorado la profesionalización hay una mayor digamos presencia de criterios más científicos más especializados qué bueno que ha habido especialización ahora estamos pidiendo otra vez la generalización pero qué bueno que en ese momento logramos transitar hacia un conocimiento muy muy centrado en problemáticas específicas qué bueno que ha habido descentralización y qué bueno que ha habido crecimiento de las ciencias sociales hoy estamos en varios miles de científicos sociales esto lo saben mejor Cristina y Oscar que lo han estudiado a fondo pero realmente el panorama de las ciencias sociales pues ha cambiado en el país en los últimos 20-25 años y eso también se ha reflejado en el Comexo de nuestros días que hoy ya es un lugar pues que tiene a la zona metropolitana de la Ciudad de México como un punto una referencia pero dentro de muchas otras y donde la pluralidad académica la pluralidad institucional geográfica es hoy ya un valor y es un elemento constitutivo de Comexo quisiera terminar diciendo que una de las virtudes que yo veo en el Consejo es esta continuidad en la tradición de sus fundadores que estuvieron hoy aquí eso me parece maravilloso sencillamente maravilloso que se pueda tomar esta estafeta y escuchar a Don Pablo escuchar a Luis Leñero escuchar a los padres fundadores de Comexo a los secretarios ejecutivos que aquí estamos afortunadamente lástima que Julio la Bastida tampoco pudo estar y que Ricardo tampoco nos acompaña pero los demás estamos aquí muy activos en distintas trincheras y me parece que el nivel y la calidad de la conducción del Consejo se ha mantenido se ha mantenido y ese es un valor muy importante los secretarios ejecutivos debo decirlo tienen una responsabilidad muy muy grande yo diría que sin esa figura realmente el Consejo podría tener alguna este algún problema y que bueno que la ha mantenido un secretario ejecutivo con una asamblea y con un comité directivo también fuertes pero también con una capacidad digamos para lanzar iniciativas para proponer nuevas líneas de acción para proponer políticas y para hacer el diálogo y la interlocución con el Estado que es fundamental y creo que en ese sentido Comexo ha tenido bastante digamos madurez como para responder a eso sin convertirse en un órgano o en un apéndice de gobierno y eso es muy importante que mantenga su independencia pero al mismo tiempo pueda tener un diálogo con el Estado pueda tener un diálogo con las instituciones con los grupos y con los diferentes actores entonces pues me complace mucho que estén aquí todos los secretarios ejecutivos y que haya quedado en tan buenas manos y que además el Instituto también haya roto su cordón umbilical con Comexo eso es muy importante y que haya otras instituciones que le entran digamos al reto de ser los huéspedes del Consejo el Colegio de la Frontera Norte el CEICH y eso me parece algo muy sano y que va a redundar en una salud muy grande de Comexo y de las ciencias sociales gracias muchas gracias Manuel a ver si luego nos prestas esos boletines porque no los tenemos no están en el en el archivo de Comexo y yo creo que valdría mucho la pena hacer una edición facsimilar o por lo menos fotocopiarlos y subirlos al portal para muchas gracias a continuación el doctor Fernando Pliego va a hacer uso de la palabra él también es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y fue secretario ejecutivo del Consejo de 1994 a 2002 a mí me da mucho gusto que esté aquí con nosotros porque él fue el organizador del primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales y tampoco tenemos mucha información respecto en el archivo muchas gracias bueno este aquí en un acuerdo entre los que nos faltaba falta participar voy a tratar de ser este lo más sucinto posible este en en el año 94 1994 el doctor Posas en pláticas con el doctor Manuel Perló me propuso la Secretaría Ejecutiva de Comexo en 1994 llevaba dos años en el instituto entonces dije ¿qué? y entonces me fui primero a conocer qué era eso de Comexo porque sí pertenecía yo a un grupo que había impulsado Manuel sobre desastres entonces me conocía bastante bien nos llevamos muy bien entonces sé que lo que hubo ahí fue de acuerdo entre el doctor Posas director del instituto y el doctor Perló entonces me dije voy a pensarlo entonces me fui a consultar entonces me di cuenta que había cosas muy importantes que se habían hecho el plan de desarrollo de las ciencias sociales el programa de formación los libros de formación y el diagnóstico de las ciencias sociales este de Manuel y ese fue muy importante ese libro para darme cuenta que se necesitaba entonces le dije sí y empecé en 1994 entonces dije hay trabajos muy importantes algunos ya habían terminado el programa de formación ya había terminado y dije bueno ¿y qué piensan los centros? entonces me di la tarea de ir a visitar los más que pude a todos los de la capital los fui a visitar y en las regiones fui a los centros principales al colegio de Frontera Norte al colegio de Sonora a la Universidad de Guadalajara Jalapa Oaxaca etcétera en varios lugares hacían reunión de varios centros no nada más de uno total que tuve contacto con alrededor de 70 y lo que apareció claramente es que además de esto que se venía trabajando en Comexo y los grupos de trabajo se necesitaba hacer algo fundamental que era en el contexto del fortalecimiento del SNI y los sistemas de evaluación de las ciencias sociales dentro de las universidades que faltaba un foro que incidiera sustancialmente en la construcción de políticas públicas en México faltaba fundamentalmente porque la interpretación era es que las políticas públicas obedecían sobre todo a modelos de ciencia las ciencias naturales física etcétera entonces necesitaba algo de ese tipo algo propio de las ciencias sociales y no había pero como cuál era la perspectiva en este diálogo de que se necesitaba ese foro de discusión para incidir sustancialmente en las políticas de desarrollo de las ciencias sociales cuando ya había un colegio de la frontera norte la Universidad de Guadalajara Fuerte el Colegio de México la UAM indudablemente el Colegio de Sonora etcétera ¿qué había? pues que sólo el fortalecimiento de un organismo para incidir en políticas públicas tenía que ir acompañado de una política de centralización de Comexo y entonces empezamos a trabajarlo esa fue una línea sustancial que salió en el diálogo con las instituciones recuperar los trabajos anteriores que eran muy valiosos el diagnóstico que había que continuarlo pero dentro de un esquema organizativo descentralizado y entonces se aprobaron los nuevos el nuevo reglamento que se hizo en una discusión en Guadalajara que iba a aproximadamente 70 centros se llegó a una nueva propuesta de convenio de reglamento para hacerlo válido jurídicamente y entonces como parte de esas tareas empezaron los congresos de ciencias sociales el primero en 99 y después hubo otro en la Ciudad de México pero el de la Ciudad de México como región porque había otro hubo otro en Guadalajara y había que hacer otros en otros lugares en hacer regiones que se dividió pero el de la Ciudad de México nos tocó la huelga de la UNAM y en ese contexto de la huelga con una creciente voluntad de descentralizar Comexo volverlo organizado regionalmente con altos funcionarios de la Universidad de la UNAM yo platiqué el proyecto y me enfrenté directamente a un bloqueo o sea me dijeron y es la primera vez que lo digo públicamente me dijeron que no que ese proyecto de fortalecimiento de Comexo como un organismo descentralizado de las ciencias sociales no iba a encontrar apoyo y yo tuve dos distintas o me sacaba el problema y lo generalizaba o me callaba esto fue ya hace 17 años decidí mejor callarme los siguientes tres años de Comexo hasta el 2003 en realidad no hubo nada porque lo habían matado personal de alto nivel de la universidad lo mató entonces lo que implicaba un modelo de universidad nacional que todavía hoy discuto con algunos en el cual la universidad es la universidad más fuerte del país pero es colegiada con todas las demás la universidad no es la cabeza de las universidades ni de la evaluación de las prepas ni nada esa es mi visión era mi visión hace 20 años eso no fue aceptado y hubo un bloqueo directo que nunca socialicé ahora ya con canas mucho menos pelo ya no me da problemas decirlo ya no tengo problemas entonces esos tres años estuvo muerto Comexo hasta que el consejo consultivo de ciencias el foro consultivo de ciencias perdón a través de un proceso que no me queda muy claro metió a Comexo metió a Comexo y entonces pues donde está Comexo pues no hay nadie y entonces otra vez se decidió nuevamente impulsarlo y entonces el doctor Julio Labastilla pues es el asunto que hubo un quiebre en un sector de la universidad en unas personas de la universidad de alto nivel que no querían plantear un proyecto descentralizado y que tuve incidencia en políticas públicas que no dependiera de la universidad eso pasó y entonces por suerte vino lo del foro consultivo y cambió pero esos tres años son muertos Jorge o sea no hay nada ese fue un tema y que bueno que yo nunca lo comenté contigo nunca pero que bueno que tú lo retomaste yo dije parece que nos sentamos a tomar muchas copitas de tequila porque a mí me gusta mucho no sé a ti y nos pusimos de acuerdo o sea el proceso que tú llevaste fue clarísimo en el mismo sentido porque es la necesidad o sea uno tematiza la necesidad y la vuelve política entonces muchas felicidades la segunda cosa que salió en esa plática que estuve con muchas instituciones es que había que utilizar los nuevos medios de comunicación el internet que había que hacer una página internet que fuera un foro para difundir proyectos fuentes de trabajo etcétera y eso ya teníamos diseñada la página iba a empezar a trabajar interactuar con los nuevos sistemas regionales pero también se murió con eso e incluso colocamos la propuesta que llegué a comentar con los expertos en esos temas era que fuera un vehículo de difusión de revistas electrónicas y de libros que todavía nos faltan mucho en las universidades porque estamos en nuestro NAM estamos muy casados con el libro escrito de papel y eso dificulta mucho la circulación ese proyecto todavía es vigente pero sí muchas felicidades Cristina entonamos totalmente y es la primera vez que platico este problema este que surgió pero es porque prácticamente está superado pero no así el problema que dijo Manuel o sea la posibilidad de incidir como política como gremios en la decisión de las políticas públicas sobre ciencias sigue siendo bastante limitado porque los modelos de producción y de evaluación están muy marcados por el de las ciencias la producción de gran parte de la significación de la producción en México y en los países donde hay ciencias sociales es la producción para incidir en problemas locales y eso supone la prioridad de otros instrumentos más que la publicación internacional y eso todavía sigue siendo un asunto de disputa muy importante pues muchas felicidades por seguir y este porque este proyecto sigue adelante y me da mucho gusto especialmente por ti muchas gracias Fernando a continuación le tocaría al doctor Julio Labastida que fue secretario ejecutivo de 2002 al 2005 pero no nos puede acompañar por motivos de salud le doy la palabra a continuación a la doctora Cristina Puga que es profesora de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM aunque juega también como local en el instituto de investigaciones sociales y en otras canchas es profesora titular de la facultad en 2009 recibió la distinción Sor Juana Inés de la Cruz es miembro de la Academia de Investigación Científica fue directora de la facultad de ciencias políticas y fue secretaria ejecutiva de COMEXO del 2007 al 2011 por favor Cristina gracias Jorge gracias Jorge este felicidades por esta fantástica iniciativa de juntarnos a todos y yo agradezco esta reunión con todos los retazos de historia que me han llevado desde las prácticas con los profesores posas al este las lecturas del perfil de México en 1980 a la fundación de la UAM con el doctor Leñero este a la presencia de los latinoamericanos a la reunión de Cocoyoc que que organizó Manuel este realmente es pasar por toda la historia y también este a la parte que me tocó a mí vivir antes de de ser secretaria ejecutiva de COMEXO como fundadora y luego en algún momento coordinadora del grupo de trabajo sobre empresarios y empresas en México que además fue un grupo muy curioso del que yo les puedo decir salió un un director de del Instituto Electoral Leonardo Valdés varios rectores Silvia Ortega de la UAM Azcapotzalco el rector de Edmundo Jacobo este el que fue rector en Baja California Mungaray es decir la verdad es que era un grupo muy curioso este que estudiaba los empresarios y empresas este tuvo un un desarrollo muy grande y este todavía seguimos muchos siendo colegas y muy queridos este fue muy interesante bueno yo diría tres cosas y me voy a ir muy rápido porque es muy poco tiempo efectivamente bueno a lo mejor Fernando no se acuerda pero si platicamos antes de que viniera este cierre de temporal lo platicamos antes porque yo era directora de la facultad y él me platicaba de lo que pensaba hacer con Comexo platicamos del congreso tenemos ahí alguna confusión y habría que aclararlo porque yo siempre pensé que el primer congreso era el de la Ciudad de México y él dice que es el de Guadalajara entonces habrá que buscar ajustar eso en la historia de en la historia de Comexo pero ciertamente muchas de las cosas que platicamos entonces sí me sirvieron posteriormente para lo que para lo que trabajamos lo que sí es cierto es que a mí me tocó Comexo con creo que eran 360 pesos en el banco es decir había comenzado el neoliberalismo había comenzado una nueva época en el país y eso significaba que se había acabado para siempre el financiamiento oficial de las asociaciones Comexo había sido una asociación subvencionada y a partir de que yo de que yo ingresé y que de verdad no tenía ni un quinto la convertimos en una asociación financiada por sus propios asociados es decir algo que podemos decir de Comexo es que hoy vive de las aportaciones de todas las entidades que forman parte de Comexo de las cuotas regulares y de aquello que se recauda por vía de los por vía de los congresos debo decirle con toda pena Ricardo que este aquellas antologías que tenían que ser gratuitas tuvimos que venderlas creo que creo que las vendíamos a 10 pesos pero era una manera de recuperar de recuperar fondos para poder sostener estos estos primeros estos primeros meses del Comexo es decir lo que teníamos que hacer era convertir a Comexo y ahí recupero lo que dice este Manolo Durán en una organización de la sociedad civil con las características de una organización de la sociedad civil su propio financiamiento sus propias sus propias políticas el funcionamiento de la asamblea que fuimos que fuimos fortaleciendo que hoy realmente se convierte en una fuerza importante y yo creo que todavía parte de lo que le falta a Comexo es integrar a muchos de sus asociados como miembros activos en las asambleas y en las y en las decisiones porque muchas veces pues nos lo dejan a un grupito grande pero todavía no es el grupo el grupo completo una una este cosa más que me gustaría decir es que cuando yo me hice cargo del Comexo había habido un trabajo previo de Rosalba Casas que había reunido a mucha gente del país había hecho una serie de seminarios itinerantes por todo el país y esto me permitió a mí contar con un extraordinario grupo de todo el país estaba Esteban Crotz efectivamente Alfredo Walde Oscar Contreras este Felipe Felipe Mora María Luisa María Luisa Martínez Billison Leitner del Colegio de México es decir un grupo grande que se que se convirtió en un verdadero un verdadero apoyo para estos primeros años con los que sacamos el primer el primer congreso el primer congreso si alguno de ustedes estuvo fue en Oaxaca bueno el primer congreso digamos de esta segunda de esta segunda etapa que ya fue el segundo realmente era el segundo congreso pero nunca sabíamos dónde estaba el primero ahora lo tenemos que aclarar de hecho si nos hemos de ir a la historia hay un par de congresos de ciencias sociales antes de comexo que organizó don jesús silva jersog por ahí por los años cuarentas entonces ahí hay una historia previa de ciencias sociales así se llamaban tenemos que recorrer el número a todos sí está muy complicado pero bueno este Oaxaca luego la Ciudad de México luego lo hicimos en en San Cristóbal ya le tocó a Oscar pero esto de los congresos ya nos permitió convertirnos ahora sí como reconocernos como comunidad esto muy breve es lo que yo les podría decir de mi de mi paso por por comexo este hicimos las la el libro la la traducción de las ciencias sociales de 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 este informe unesco que si ustedes lo revisan está hecho con traducciones hechas por todas las entidades que forman parte de comexo cada quien se hizo cargo de una traducción y este y eso nos permitió sacar el libro sin costo sin pagarles a los traductores pero con la colaboración de todas las de todas las entidades del comexo como han estado este se han estado refiriendo a esto voy rapidísimo a la parte de la expansión si nos hemos expandido impresionantemente de 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 los datos del informe que todavía son datos incompletos que podemos todavía este trabajar mucho yo les puedo decir que hay ochocientas treinta y un escuelas de ciencias sociales en el país que en ellas por lo menos hay mil cuatrocientas setenta y dos entidades entre centros escuelas divisiones de ciencias sociales etcétera y mil quinientos setenta y nueve programas de licenciatura en ciencias sociales en el país lo cual es un montón de programas comparados con lo que puede haber habido en el momento de la fundación de de comexo todo esto que estoy diciendo es quitando al derecho tuvimos que quitar al derecho porque nos inflaba las cifras como muy este desproporcionadamente unas cifras que acaba de publicar una organización de estudiantes del derecho dice que hay mil setecientas setenta escuelas de derecho en el país y que se fundan dos a la semana o sea que esto sí nos deja en cierta desventaja de hecho si sumamos todas las carreras de ciencias sociales del país representan alrededor del siete por ciento de la matrícula del país quiere decir que todavía la proporción es relativamente pequeña pero como nos gusta estudiarnos tenemos más datos y podemos decir más cosas digo tres cosas de lo que nosotros aprendimos de este estudio sobre las ciencias sociales en el país primero hay una gran expansión del sector privado es una expansión que es buena cuando se trata de las grandes universidades ahí se siguen estudiando las carreras este como les dijeron primigenias ahí están las carreras primigenias pero muy preocupante en el caso de la proliferación de escuelas pequeñas porque todas estas escuelas pequeñas que están proliferando por todo el país abren porque es muy barato hacer una carrera de ciencias sociales de comunicación de este de relaciones internacionales las bautizan de distinto de distinto modo no cuesta no se necesitan laboratorios no se necesitan microscopios no se necesitan nada se hacen muchas carreras entonces tampoco hay muchos datos se nutren de profesores que están en las universidades públicas o en las grandes universidades privadas y han impulsado también posgrados hay muchos posgrados también hay posgrados en las grandes universidades y ahí sí se está viendo una tendencia preocupante que es el crecimiento muy grande de posgrados en educación a nivel eso sí lo mismo en las públicas que en las privadas de posgrados en educación algo en posgrados en psicología y en educación pero sobre todo en educación porque esto lo lleva cualquier profesor que quiere acceder a niveles más altos en el SNI o en los PRIDES o en los programas de financiamiento del Estado y hay muchos grados que se otorgan en educación sin que nos conste que realmente tienen una formación seria en ciencias sociales no son de pedagogía son de sociología de la educación de crecimiento de la educación cuestiones de tipo sociológico pero con una base teórica muy cuestionable tenemos y eso es parte de las cuestiones pendientes tenemos que hacer investigación sobre qué se está enseñando en ciencias sociales en el país y hacia dónde está caminando la docencia me queda un minuto este las carreras madre están perdiendo terreno frente a las nuevas formaciones de tipo profesional lo cual por un lado es bueno porque quiere decir que están formando gentes que sepan hacer cosas pero que tienen una formación en ciencia social pero también que el número de sociólogos politólogos internacionalistas puros va decreciendo dando lugar a especialistas en políticas públicas en políticas de desarrollo en desarrollo regional en turismo el turismo tiene hoy una fuerte formación de ciencias sociales imposible que yo les platicara todo lo que trabajamos en el informe de las ciencias sociales pero lo que sí vemos hoy es que estamos en un periodo muy importante de expansión que merece que le pongamos atención y que merece que Comexo no suelte los datos que los sigamos nutriendo los pongamos en algún lado que las universidades nos ayuden a nutrirlos y que más allá de esta parte cuantitativa nos vayamos a la parte cualitativa de que se está estudiando y de que falta por estudiar y ahí una ultimísima cuestión que es nuestra relación con UNESCO la la asociación internacional de ciencias sociales vinculada a UNESCO está poniendo todo su interés todo su esfuerzo en el cambio climático y el riesgo y digamos el punto de partida es que no hay cambio climático sino hay un cambio en el patrón de desarrollo social a nivel mundial es decir tenemos que cambiar nuestras formas de consumo nuestras formas de vida nuestras formas de ver el mundo y ahí UNESCO está poniendo todo el interés creo que vale la pena si vamos a una cuestión digamos de pensarnos como ciencias globales internacionales ver cómo COMEXO se incorpora a esa corriente mundial que a mí me parece muy importante y que puede dar cambios en un futuro posterior gracias Jorge por esta invitación que placer con todos gracias gracias a ustedes por aceptarlo y por venir acá con nosotros a contarnos tantas cosas que no que no sabíamos si me hubieran contado y me dejan todas las tareas que están mencionando luego me platican quien habló con quien para hacerme la invitación te votamos en asamblea multitudinaria a continuación el doctor Oscar Contreras que fue secretario ejecutivo de COMEXO del 2012 al 2016 es doctor en ciencias sociales por el colegio de México y profesor investigador de tiempo completo del colegio de la frontera ha ganado varios premios y ha sido director del departamento de estudios sociales del colegio de la frontera norte Oscar por favor muchas gracias a todos estoy igual que los demás muy contento no tanto porque me dejaron unos 30 segundos más o menos para mi intervención pero bueno trataré de aprovecharlos lo más que pueda y ni modo tengo que empezar creo que ya me contagiaron todos empezaron con una cuestión autobiográfica no me resisto a comentar que esta mañana pude caminar aquí en lo que fue la facultad de ciencias políticas y sociales donde yo estudié y pues aquí arriba dos pisos arriba donde estuve un par de años como asistente de parte de parte esta área esta zona de la ciudad y de la universidad es parte muy importante de mi propia formación como diría el clásico sentí una emoción que no describiré porque esta no es la historia de mis emociones sino de Comexo brevísimamente comentar que fue un honor para mí un honor digamos quizá inmerecido pero una experiencia muy importante estos cuatro años en la Secretaría Ejecutiva de Comexo en buena medida el que los resultados que se hayan tenido son en buena parte digamos son producto del apoyo que el Colegio de la Frontera Norte muy generosamente otorgó para el funcionamiento de Comexo no es poca cosa para la escala presupuestal del Coleb no fue poca cosa y digamos hay que reconocerlo yo lo reconozco siempre que se puede pero también en términos de una experiencia digamos de interacción con instituciones colegas instancias de todo tipo no me voy a detener en eso para centrarme en que digamos además de todos estos aspectos muy importantes también fue digamos una oportunidad para reflexionar para sistematizar algunas ideas que de algún modo yo había venido trabajando de manera mucho más dispersa y que me que la experiencia de estos cuatro años de Comexo me permitió por lo menos observar de manera mucho más más clara son muchas cosas de las que no voy a tratar pero digamos ya lo comentó Cristina esta cuestión de la enorme descentralización pero que también conlleva una enorme disparidad las ciencias en México son todo lo que ya comentó Cristina todo lo que está de hecho en el informe que escribimos pero también unas ciencias sociales muy polarizadas en muchos sentidos no solamente en la cuestión de recursos infraestructura sino también en términos de la profesionalización de las normas académicas tenemos una comunidad donde hay todavía y yo no perdón pero si se fijaron si escucharon al doctor Jorge Cadena me ha pedido Contreras y siempre trato de hacer honor a mí algo de lo que poco hablamos y que para mí me resultó bastante evidente en esta experiencia es que somos una comunidad maravillosa que se ha expandido se ha descentralizado la excelencia como también lo mencionaban por acá antes esto ocurría aquí en unos cuantos kilómetros cuadrados y ahora está bastante descentralizado una comunidad muy vital y de excelencia pero también una importante parte de la comunidad muy conformista muy autocomplaciente muy poco autocrítica que se ha estancado en una digamos en una apatía y con una enorme protección institucional y una enorme autocomplaciencia intelectual esa es una parte que digo lo digo aquí porque nadie lo va a ir a contar en ningún lado pero es una cuestión que poco se acepta y se reflexiona en la comunidad de ciencias sociales y es creo yo una parte pues si lo vemos en perspectiva un poco dramática expansión consolidación pero también reproducción y a veces profundización de algunos vicios de la academia en particular de la de las ciencias sociales dije que no iba a hablar de eso y ya hablé un poco me voy a centrar para terminar de estas digamos reflexiones observaciones en una tensión que me parece incluso quizá más importante y es esta tensión que se reproduce en muchas escalas y niveles entre lo que es la pertinencia científica de la investigación y digamos de la pertinencia científica del conocimiento en ciencias sociales y su relevancia social esto se digamos creo que esta referencia esta referencia constante en las dos mesas al débil desarrollo de teoría en México creo que que se pudiera tener que ver es decir el hecho de que buena parte de la historia de nuestras ciencias sociales ha estado muy ligada y eso a pesar de lo que han dicho varios colegas aquí desde mi punto de vista ha estado demasiado ligada a los problemas del desarrollo nacional a los problemas un sociólogo británico Bastow dice una visión estadocéntrica de la ciencia es decir los problemas que abordamos como científicos sociales son los que nos propone la agenda del estado hay un libro que está a punto de salir esperamos que está a punto de salir y por mí que se llama las ciencias sociales y el estado nacional y en el trabajo de ese libro donde participan muchos importantes científicos sociales y yo me colé está para mi sorpresa es clarísimo como la historia de las ciencias sociales en México está estrechamente ligada al estado y a los problemas que plantea el desarrollo es decir eso no es malo de por sí la parte digamos que es problemática es que las ciencias sociales mexicanas han desarrollado muy poco muy débilmente una agenda científico intelectual independiente entonces esta idea de que debemos generar conocimiento para resolver los problemas me parece excelente pero está muy descuidado creo yo en toda la trama esta maravillosa de los últimos 40 años de las ciencias sociales está muy desarrollada la idea de incidir en la toma de decisiones lo cual está muy bien pero no necesariamente no siempre desde una plataforma autónoma es decir desde una plataforma científico intelectual de las propias disciplinas que sería la forma más sana termino con esto da para muchísima discusión pero simplemente no quería dejar de mencionar esto que me parece una atención muy importante por esta cuestión del débil desarrollo de teoría etcétera pero además por otra por los desafíos que tiene Comexo en esta nueva etapa grupos de trabajo formación de profesores antologías esto ya está resuelto es decir ya lo hizo un trabajo magnífico Comexo en su momento pero ahora se gestiona en otros lugares básicamente con la cita no este lo que es formación de grupos y todo esto mencionado aquí es ahora depende de recursos de Conacyt la influencia principal en todo esto es Conacyt ¿cuáles son las tareas ahora de Comexo? y yo comparto el optimismo de mis colegas y comparto el entusiasmo por seguir desarrollando esta maravillosa institución pero no es tan sencillo es decir ¿qué es lo cual es el ¿qué es lo que aglutina a las instituciones y a los académicos en torno a Comexo? hemos trabajado mucho en eso hemos conseguido grandes cosas el congreso es el más importante en México es el congreso es una referencia muy importante y es un congreso de muy alta calidad en términos de cómo se revisan los trabajos cómo se organizan etcétera eso es un gran logro pero hacia dónde empujar la consolidación es es un verdadero desafío es decir no es sencillo pensar que porque ahora tenemos 87 asociados tenemos grandes congresos ya está resuelto digamos la orientación la dirección futura de Comexo ¿qué es lo que lo que hay que hacer? lamentablemente ya no tengo tiempo para decírselos pero y sobre todo y sobre todo pues no lo sé y bueno entonces si me presionan pues no lo sé pero pero creo que vale la pena digamos mantenerlo como uno de los temas de discusión es decir celebrar nuestros 40 años celebrar nuestros indudables logros celebrar todas estas cifras pero también mantener creo yo vigente la idea de que la de Comexo tanto en el espacio de su relación con lo político y con lo social como y sobre todo en su relación con la agenda científica de las cifras sociales no está resuelta y que debemos seguir trabajando intensamente en ello muchas gracias pues muchas gracias nuevamente a todos por sus muy valiosas presentaciones por su información por los chismes y demás a mí me hubiera gustado una mesa así hace un año antes de antes de entrarle pero pero ya que estoy realmente hay muchas cosas que se pueden aprovechar y les agradezco también a todo el público que estuvo con nosotros y vamos a ver qué sigue de esto porque yo creo que si nos hacen falta más reuniones más conversaciones más generación de ideas y de propuestas les voy a pasar sus reconocimientos ejecutivos por el periodo que estuvieron al frente primera formalización por el tanto se reconoce muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos